El director del Observatorio El maestro Germán Céspedes Y por supuesto de nuestra directora General que es la doctora Sacra Nader Un cordial saludo De bienvenidas y voy a hacerles Entonces la presentación formal Del maestro Eric de León Ramos Ok, el maestro Eric de León Ramos Es de Panamá Panameño Empezó a estudiar la trompa Con el profesor Guillermo Castillo Posteriormente con los profesores Mario Cerna Y León y Delgado En el Instituto Nacional de Música Narciso Garay Y en la Universidad de Panamá Obtuvo su maestría En ejecución En la Universidad del Sur de Mississippi Con Jacqueline Adams Y se ha presentado en Francia Países como Rusia, Italia Inglaterra, México Y en los Estados Unidos Actualmente el maestro Eric de León Trabaja en Panamá Como músico de la orquesta Allá en la ciudad También trabaja en varios proyectos Como docente Como pedagogo En la enseñanza de este hermoso instrumento Que nos trae hoy aquí Que es el forno Trabajo Entonces el maestro Eric Él va a estar tratando varios temas La idea es No dejar preguntas De pronto O no toda la sección de preguntas Para el final Sino que Podamos interactuar De acuerdo a los temas Que él vaya Planteando Ustedes pueden ir Haciendo sus preguntas Él dirá en qué momento Para dar respuesta A cada una De ellas En la medida de la orquesta Entonces Bienvenidos todos Bienvenidos A Los que nos visitan De Panamá Como Miguel Silvera Por acá tenemos También al maestro A Donalito Regrosa Docente De TUBA Del Conservatorio de Música Alejandro Sánchez Creo que es Bienvenidos Entonces Maestro Eric A partir de este momento Este auditorio Esta sala es suya Cuando usted quiera Bueno Buenos días a todos Y muchas gracias Por la oportunidad Que me dan En Cartagena De dar un poquito De lo Bueno De lo poquito que sé En lo que viene siendo El corno Y En el día de hoy A mí Bueno Como ya El maestro José Luis Que con una Amistad de varios años Siempre Se ha dado cuenta De que a mí Me fascina mucho El instrumento Y aparte Que Aparte De tocarlo También me gusta mucho La enseñanza Y Muchos de ustedes Saben que Las boquillas Son mi pasión Entonces Vamos a tener Bastantes temas Que espero Los lo ven ayudar A tener Diversos Puntos de vista De cómo calentar De qué es una rutina De cómo prepararse Cómo hacer Cómo prepararse Para Bueno Muchos de ustedes Veo que tienen Recitales pronto Cómo preparar Una pieza Para recital Cuáles son las cosas Que deben de tomar En cuenta Muchos de estudiar Y cómo hacer Una práctica efectiva Sin tener que estar Alcanzándolo Entonces Lo primero Lo primero que siempre Le digo a la gente Es ¿Qué es calentar Para ustedes? Siempre pregunto Pueden abrir el micrófono Y pueden decir ¿Qué es calentar Para ustedes? Tienes el micrófono Un poquito bajo ¿Y ahora? Se escucha Más o menos Bueno Yo creo Más o menos Que calentar Es como Acondicionar El cuerpo Y en especial Los músculos De los labios Para El trabajo Que se va a realizar En el estudio Del día Digamos que Esa es como Parte de lo que Uno debe De pensar O sea Porque Como siempre Nos dicen Cuando nos enseñan Es Que todo se basa En esto Pero en realidad Dejamos De pensar De que El sistema Necesita calentar De que esto Necesita estar abierto O sea Muchas veces Solamente nos enfocamos De que esto Nos sintamos bien Pero nunca Nos ponemos de acuerdo Bueno Yo creo Que mi aire No está bien Necesito calentar Mi aire Entonces Muchas veces Cuando calentamos Llegamos directamente Al instrumento O Agarramos la boquilla Y soplamos Pero muchas veces No nos Tomamos el tiempo De No es que tenemos Que ser los super músicos Pero recuerden Que nosotros Somos atletas Entonces Cuando nosotros Estamos En el instrumento Nosotros tenemos Que acondicionar Nuestro cuerpo Para el esfuerzo Que vamos a hacer Al momento de tocar Entonces Nosotros venimos Con una respiración Como cualquier persona Que anda por ahí Y del momento En que nosotros Vamos a calentar Nosotros tenemos Que pensar De que tenemos Que ir Incrementando La capacidad pulmonar Nosotros no podemos Estar Viviendo Pensando Como cuando tenemos Una nota larga De cuerno Y vas a repetir No vas a estar Como siempre Vas atajitado Pero cuando vamos A tocar el instrumento Tenemos que Hacer como ese cambio De mentalidad De bueno Ya viene el cuerno En un momento Viene el cuerno Así que tengo que ir Preparando Todo el cuerpo Para el momento De que voy calentando Otra cosa Que tenemos Que estar siempre Claro Es que Estudiar y calentar No es lo mismo Al momento Que nosotros Calentamos Estamos Como dice Ana Pérez Estamos acondicionando Nuestro cuerpo Para el trabajo Que se viene a hacer Que viene siendo El ensayo O la rutina O el estudio Como tal Entonces al momento De calentar Esto es una cosa Que es como Bien personal Pero siempre Hay que tratar De buscar Como tenemos Ciertos Digamos Ítems O aspectos Que tenemos Que siempre Tomar en cuenta Al momento De como Chequear Digamos Que el calentamiento Es bueno Voy a chequear Como están Mis notas largas Como siento La salida del aire Como siento Mis escalas Como siento El registro Que como les digo Esto es un pedazo De metal Que lo apoyamos A los labios Y esto Hay momentos En cuando tenemos Loquillas O cosas así Nos hinchan los labios Y al momento Que nos hinchan los labios Nosotros sentimos Ay me siento mal Tengo que calentar más Si pero muchas veces Tenemos que ver Cuáles son Los ejercicios Que podemos hacer Para que Empecemos A fingirnos bien Yo siempre le digo A la gente Siempre nos recomiendan Bueno voy a calentar Con notas largas Eso es muy importante Pero hay que siempre saber Por qué se hace O sea Las notas largas Después si ya sabemos Que cuando Estamos mucho tiempo Tocando una nota Los músculos Se tensan Ok Entonces es como Voy a calentar Pero quiero estirar Los músculos Pero estoy tensando Entonces ahí es donde Tenemos que tener Mucho cuidado Al momento de calentar Siempre van a sentir De que Ah bueno Hago 10 minutos De notar largas Y cuando viene La flexibilidad Siento que la flexibilidad Está lenta No es porque No estamos estudiando No es porque No estamos haciendo las cosas Sino es porque Tenemos que ver Que el exceso En ese momento Que estamos calentando Porque después Ustedes pueden hacer Sus notas largas Tres horas Cuantas horas quieras Pero la idea Es que cuando calienten Traten de tocar Todos los puntos Que usted necesita Otro error Que normalmente cometemos Cuando estamos tocando Cuando estamos calentando Es que queremos tocar Todas las notas Del registro A poder sentir Entonces que estamos Chéveres O sea Tenemos que tocar Por poner un ejemplo No es porque Tenemos que tocar De toda la en 7 Queremos calentar Y pegar Todo lo sin natural Toda la distancia Toda la distancia Y eso es como 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 estar Con el martillo Tratando De sacar el clavo Pero lo que estamos Haciendo es pegándolo ¿Ok? No quiero decir Hay personas Que lo hacen Este es mi punto de vista Es como una opinión Por mientras Yo conozco Muy excelentes cornistas Que agarran el instrumento Y dicen que lo agarran Van directo Y les suena ¿Ok? Pero siempre hay que tener claro De que Si nosotros Nos preocupamos Por tener Un buen calentamiento Vamos a poder tener Una carrera Mucho más larga Porque no estamos Sobrepasando Lo que los músculos Pueden Porque O sea Nosotros pensamos Que los músculos De los labios Es lo único que trabaja Pero todo esto Entra en función Y muchas veces Calentando Ya sentimos el dolor O Muchas veces Calentamos Y decimos Bueno El indicador de calentar Es cuando yo siento Que los labios ya están calientes Sienten que los labios Están picoteando ¿Ok? En ese momento Ya se pasó el calentamiento Ya no estamos calentando Ya estamos Haciendo la rutina Estamos estudiando Entonces No sé si quieren No sé si quieren Que quieren que hagamos Algún tipo de ejercicio De repente No sé si tienen Sus formos ahí También El maestro José Luis Me dijo Que varios de ustedes También querían tocar Ok Entonces Cuando hablamos de calentar Nosotros tenemos que pensar De que cada uno de ustedes Es un individuo Y ustedes deben de empezar a conocer Cómo funciona su cuerpo O sea Siempre yo le digo A las personas Traten de hacer calentamientos Tener un calentamiento corto Tener un calentamiento largo Y uno Mucho más largo En el momento que largo Para estos tiempos ¿No? Pero También es importante Saber cómo reacciona Nuestro cuerpo A las distintas horas Si están en la mañana Van a saber Que su cuerpo De por sí Está como perezoso Entonces Es muy importante Saber cómo es la reacción Yo personalmente Yo toco en la sinfónica De Panamá Y los ensayos Son a las siete y media De la mañana Entonces Yo me despierto A las cuatro Para ir al ensayo Y yo llego a eso De las seis Al principio Yo estaba así como Que va Esto no es para mí Esto es demasiado temprano Siento que el instrumento No toca Y de repente Nos ponían Sinfonías Que teníamos que Empezar tocando Notas agudas Y yo Pero lo más importante Es buscar soluciones A los problemas Entonces Siempre que calienten Traten de pensar De que Todos los días No van a sentir lo mismo Pero todos los días Usted quiere salir Del calentamiento Sintiéndose Feliz De tener la oportunidad De la corona Eso es lo más importante ¿Ok? Entonces No sé si quieren Que les dé opciones De calentamiento O opciones De ejercicio Porque a mí A mí me gusta mucho Empezar siempre Es Buscando el sonido O sea Enfocándome Primeramente Como 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 Lo 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 principal Bueno Ustedes me disculpan Si digo Muchos Principales Pero para mí Lo más importante Siempre Es el sonido Del corno Muchas veces O sea La razón La razón Por la que nosotros Tocamos el corno Es por el sonido ¿Ok? Ya después Si somos virtuosos Tocamos muchas notas Pero el sonido Del corno Es como el punto clave ¿Ok? Entonces A mí Me gusta Empezar siempre Tratando de Coordinar El sonido Que yo estoy buscando Como las primeras notas Con la articulación Pero siempre Tratando de hacer Una articulación De núcleo ¿Ok? Porque estoy tratando Es que ya hice Mis ejercicios Bueno No sé Yo no practico boquillas Pero Pero si ustedes Practican boquillas También siempre Ustedes lo pueden Practicar en ese momento Bueno Más adelante Si tienen alguna Pregunta de boquillas También De practicar boquillas También O sea Yo practico boquillas Pero ya he dejado De practicar la boquilla Porque siento Que no es beneficioso Para mí ¿Ok? Entonces Yo siempre empiezo Con la nota Que para mí Es la más difícil O sea Para mí Es la más difícil Sacarle el sonido Que yo quiero Yo siempre Desde que Empiezo Empiezo Con el problema O sea Siento Y para mí Es la nota 2 ¿Ok? Entonces cuando yo la estoy tocando Yo estoy tratando De enfocarme En el sonido Y en la redondez De la nota ¿Ok? Entonces Todos sabemos Todos sabemos Que el corno Es un instrumento Que no es difícil Vamos a pensarlo así Siempre que agarrar el corno No es difícil Lo difícil Es que nosotros Nos ponemos Ideas De que es difícil Entonces nosotros Nosotros tratamos De solventar Todo lo que hagamos Y si nos equivocamos Es porque el corno Es difícil No es por culpa De nosotros O sea Yo desde que empiezo Siempre Trato de poner Como este instrumento Es Digamos Mucho más cómodo Pero cuando yo fallo Una nota Dentro de este instrumento La culpa no es de él La culpa es mía ¿Ok? Eso es lo primero que hago Cuando yo practico Entonces Empiezo haciendo notas No sé si ustedes Estuvieron en la clase Maestra De Maestro Joshua Pantoja De Puerto Rico Bueno Si no tuvieron Es un cornista Muy bueno Y él Ha empezado A impulsionar En lo que viene siendo El jazz Ya tiene tiempo Y ha sacado Unos métodos De jazz Pero me gusta mucho La forma en que Él calienta Porque Desde que empieza Ya uno empieza Enfocándose En articulación Y en el sonido Entonces Él empieza haciendo Todo por cuatro ¿Ok? No sé si más adelante Yo les puedo compartir También La pantalla ¿Ok? Yo empiezo haciendo El do ¿Ok? Pero es el do Del instrumento Cuando una persona No lo toca O sea Tocamos el sol De nosotros ¿Verdad? Entonces Yo lo empiezo haciendo Siempre como Testeando Cómo me siento En el día Y cómo la lengua Se siente ¿Ok? ¿Pienso haciendo? Máster Disculpa máster No sé si de pronto Te podrás acercar Un poquito más Al micrófono Algo así Porque No se escuchó bien No, no se corta Sino que se escucha Muy lejos El instrumento O ustedes Si todos Escucharon Ahí está mejor ¿Cierto? ¿Ok? ¿Y en lo grave? Correcto Entonces Lo que yo trato De hacer Yo trato De mantener La nota Lo más larga Pero trato De pensar Como si yo Estuviera Soplando Un globo Muy constante ¿Ok? Pero al momento Que yo lo estoy Soplando Yo también Estoy tratando De que la lengua Se vaya despertando Todos sabemos Que la lengua Es el músculo Más perezoso ¿Ok? Bueno Varios de Entonces yo trato De ir Poco a poco Mi idea No es cortar El aire Mi idea Es solamente Que la lengua Vaya poquito a poco Como estirándose ¿Ok? Entonces Lo hago Varias veces Trato de mantener El sonido Pero también Trato de practicar Mucho el cambio De la dinámica ¿Ok? Que pasa muchas veces De que tenemos Entradas muy fuertes Y a veces Practicamos lento Lo practicamos bien piano Y cuando viene la entrada Se nos fue el largo ¿Ok? Entonces de esa forma Yo voy como Viendo un poquito más De lleno Lo que voy haciendo La apertura del aire ¿Ok? Entonces empiezo Haciendo el do El sol Para nosotros ¿Ok? Entonces de ahí Me voy al do O sea Me voy siempre el cuartos ¿Ok? No sé si quieren tocarlo Conmigo También podemos hacer Si quieren Si quieren Lo podemos hacer De una forma Más Eh Eh Organizada De repente Pensemos Blanca 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 Respiramos Y entonces Hacemos la siguiente Pero entonces Todo esto Sol Do Fa Si bemol Mi bemol La bemol Entonces ahí Me van a decir Bueno Ahí viene re bemol Pero la razón Por la que no hacemos Re bemol Es porque lo que tratamos De hacer es poder tocar Todas las notas del círculo Si hacemos re bemol Todo se va a descoordinar Entonces cuando en vez De hacemos re bemol Pensamos en Do sostenido Entonces vamos Do sostenido Fa sostenido Si natural Mi Después no vamos a la Y después re Y entonces ya Completamos el círculo Ok Pero si quieren Yo les voy diciendo Ok Vamos a empezar Haciendo sol Ok Y cuando Yo tengo más tiempo Yo trato de hacerlo Más lento Pero si yo llego tarde A un ensayo Bueno Para mi tarde Es llegar media hora antes Para mi Porque siento como que Mi mente no se enfoca bien Ok Entonces si yo tengo Media hora para calentar Yo trato de hacerlo Mucho más corto Ok Lo que en vez de hacerlo Blancas Lo trato de hacer negras Ok Y así lo pongas O usted también Pueden agarrar la nota Y hacer la escala Ok Con la situación Y así que va Ok O lo que sea O Más lento Más rápido Todo depende De cómo usted se siente Ok Vamos a hacerlo un poquito Un Dos Un Ok Ahora nos vamos al do Un Un Siempre 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 Más 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 Que articular Siempre Prestándole mucha atención A cómo es la emisión Del sonido Y cómo se va Manteniendo Ok Un Imagínense Que ustedes son un robot Que le dicen tocado solamente No piensen más nada Solo el do Ok Ahora nos vamos al PAS En este caso Ustedes pueden hacer La octava Que ustedes Se sientan más cómodos Hay días Que de repente Puedan hacerla arriba Hay días Que se van a hacer A mí siempre Me gusta revisar El registro del instrumento En el que más Más Le manejo Yo soy Yo toco Segundo corno Y la mayoría De las veces Tengo muchos saldos Y me gusta siempre Chequear De que mi registro grave Este Donde yo quiero Ok Vamos al PAS Si ahí Me voy una cuarta Y si bemol Ok Me voy una quinta Perdón Me voy una cuarta Mi bemol Ok Ahí entonces Me voy una quinta La bemol Perdón Una cuarta Todo es cuarta Todo es cuarta Ok 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 Ahí me voy una cuarta Ok Acuérdense que en este caso Usted iba a decir Pero una cuarta Es solamente para que podamos tocar Ok Pueden pensarlo Re bemol O dos sostenidos Como quieran O dos sostenidos O dos sostenidos O dos sostenidos Paso sostenido Ahora sí Ahora sí Tres Ahora mi natural Estén Ok Ok Ahora hacemos la La idea siempre De esto es tratar De estar siempre Como si estuviéramos Haciendo yoga Muy relajado Nada de apuro Buscar el apuro Si tenemos el ensayo rápido Hacerlo más rápido Pero el apuro siempre Es mantener Todo calmar O sea El ritmo cardíaco Todo bien 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 Como digo Todo bien estudiado Ok Ahora hacemos re Ok Ok Y entonces ya completamos el ciclo Haciendo el son Ok Como les digo Ustedes pueden hacer La octava Que le dé la gana Lo más importante Es solamente Pasarse en el ejercicio Bien Tampoco es mío Es de El profesor Yocho Pantea Que muchos Yacistas Utilizan Este El círculo Para cuando hacen Su improvisación Ok Ahora hacemos Sol Ok Una vez que yo hago Eso trato Dependiendo Si veo el movimiento O si siento De que mis labios Todavía nos dan En optimas Invento algún ejercicio Dentro de esto Dentro de esto Padrón Haciéndolo Tratando de enfocarme Siempre en el ataque Del sonido Ok Más adelante Entonces A mí siempre me gusta Y esto siempre Yo no Ni alumnos No podrán decir Es que a mí me gusta Mucho hacer escalas Ok Y a mí me gusta mucho Inventarlas Y tratar de De siempre estar Como viendo Qué más se puede hacer Ok Dice Cuando yo estoy calentando Me gusta siempre Ir expandiendo El registro En esta forma No me gusta pensar Arriba Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Me gusta Que se vaya Pocito a poco Así Porque de esta forma No estamos pensando En el registro Medio Grave Y agudo Estamos pensando En el registro Del corto Ok Entonces Siempre me gusta Praticar Una arriba Y una abajo Pero me gusta Praticar Haciendo escalas A dos octavas Pero empezando Desde el medio Ok Una de las cosas Que en este momento Cuando lo estoy Practicando Siempre me gusta Hacer Es ya empezar A ayudarme De la articulación Que necesito O la que estoy trabajando Siempre trato De que la articulación Sea algo más Clara posible Clara Sin cortar el aire Ok Entonces me gusta Hacer primero ligado Y después se paga Siempre me gusta pensar Que cuando tengo que articular Muchas veces Bajamos la intensidad de aire Y la columna Y el sonido Se empieza a perder Se escucha la articulación Pero el sonido Pierde brillo Ok Entonces cuando Trato de mover A utilizar Un poquito más La lengua Como tal Trato de pensar En mantenerlo Subiendo un poquito más La columna de aire Para que las notas No se interrumpan Porque a veces Paso De que estamos tocando Es como que se nos paga Y entonces en ese momento Nosotros sentimos Que nosotros O que no estamos Escuchando Que estamos corriendo Pero es muchas veces Porque la máquina Paró de soplar Y todo se hace difícil Ok Entonces siempre trato Cuando articulo Trato de De mantenerme Soplando mucho más Que cuando ligo Ok No se si Habrán experimentado Eso Siempre trato De que La articulación Sea más sencilla De lo que normalmente es Ok Entonces No se si ya Lo han intentado Hacer de ese modo O alguien tiene Algunas preguntas Después de eso Me gusta hacer Voy dos sostenidos De fagosí natural Fagos re Fagosí de mono O sea Si no tengo mucho tiempo Hago eso De tal forma De que yo llego a tocar Todas las tonalidades De fa sostenido A fa sostenido Si tengo más tiempo Entonces sigo expandiendo Uno no Y hasta aquí Igual dos O más arriba Pero de igual forma Sigo bajando mucho Y así mismo Sigo subiendo De esta forma Estoy practicando También el ataque Y estoy practicando Articulación Ya enfocándome Con el sonido Ok Entonces Una vez Una vez Haciendo esto Ya yo siento Que yo puedo tocar Pero si tengo más tiempo Entonces siempre me gusta Sentir lo que Lo que se siente Es tocar Toda la serie Armónica O sea Me gusta mucho Practicar Armónico Porque es como que Me da Me da la opción De poder Buscar más colores En el instrumento Muchas veces Nos encerramos En tocar notas En una sola posición Y a veces sentimos Como que está fuera O como que suena raro Muchas veces Cuando practicamos Armónico Tenemos más opciones De notas Ok Como a No sé si a quien Había dicho Del fa natural En dos y tres En si bemol Es una nota Mucho más afinar Que estas notas Entonces Eso nos brinda opciones Al momento De encontrar Pasajes más fáciles Para entender Cómo funciona el corno Porque en realidad Nosotros no es que estamos El corno es cromático Porque es una combinación De doce cornos Eso es lo que Tenemos que entender Entonces siempre me gusta Empezar haciendo armónico En el corno Bueno No sé ustedes Pero yo toco en Si bemol fa Entonces yo Yo trato de hacer Todos los armónicos Desde la primera Hasta la séquima Toda en corno en fa Como para sentir De que estoy soplando más Y siento de que Todas las notas Van donde yo quiera Ok Entonces yo empiezo Haciéndolo muy Muy calmado O sea No me empiezo haciendo Desde el registro grave Lo empiezo haciendo De esa forma Y después trato Entonces de expandir Tanto arriba Como abajo Siempre tratando De mantener Mantener La columna de aire Muy continua Y siempre pensando Relajación Al momento de tocar Y también pensando De que el registro De corno No es así Si no el registro De corno Es como si fuera Una línea Cuando estés dentro A las notas Entonces como A varios de dicho Nosotros tenemos Una opción Que les puede servir Con los tipos También Siempre piensen De que Ustedes Su sonido no está aquí Su sonido está Más o menos A dos metros Porque si ustedes Tiran el instrumento A dos metros De que vas a caer Bueno Entonces Cuando van Para registrar Uno Piensen que Como si fuera Un rombón Vienen hacia adelante Y cuando van Grave Van más para allá O sea Que puede que usted Toquen Siempre piensen Que el sonido Está más allá De ustedes Para que de esa forma No sientan eso Como la presión De que el sonido El sonido Nomás sale de aquí ¿Ok? Entonces ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno Entonces Una vez que yo hago eso Si se dan cuenta Lo que acabamos de hacer Es solamente Relajar los labios Pero sin querer Pensarlo Hemos estado expandiendo Mucho más el requisito ¿Ok? Y no lo hemos hecho De una forma Maltratadora Digamos Entonces ya cuando Llego a esto Ya yo puedo decir Bueno ya estudié O ya calenté ¿Ok? Y ahora puedo hacer Mi rutina Que me puedo guiar Bueno voy a hacer Articulación Voy a hacer Trino Voy a hacer A ver algún método Voy a ver alguna cosa Ya me siento De que he cumplido Con la cuota Que mi cuerpo Necesitaba en el día Para yo calentar Ahora Si yo tengo que tocar Más de una vez En el día Yo siempre trato De hacer este tipo De cosas Porque siento Como que me va A mí viendo Cómo me siento De repente Usted cuando lave En la mañana Puede que usted diga Uy Es difícil Pero si lo hacen Y después lo hacen En la tarde O en la noche Van a sentir Bueno Es más rápido O el labio Se recupera de una vez Para poder tocar ¿Ok? ¿Tugú una pregunta? ¿Ninguna? Bueno Entonces Como el maestro José Luis Me comentó A mí Una de mis pasiones Que la voy a mostrar aquí Son las boquillas ¿Ok? Aquí en Panamá Yo soy como el catador Y el que conoce de todo Entonces Me gustaría Darles Una pequeña explicación O una pequeña Introducción De lo que viene siendo Lo que Lo que viene siendo Cómo escoger una boquilla Y también conocer Que muchas veces Nosotros nos enfocamos De que Ah esta boquilla Se ve bonita Ay se ve triste Unicornos Pero Siento que no puedo subir Siento que no puedo bajar Suena feo Pero esta boquilla La usa tal persona Pero ¿Qué está pasando? Es que estoy No estoy estudiando Bien Lo que está pasando Y muchas veces Es que la boquilla No va con el instrumento O el instrumento No tiene las condiciones Para que esa boquilla funcione Y ese tipo de cosas A veces nos bloquea Y lastimosamente Nosotros en Latinoamérica Nosotros como cornistas No tenemos No tenemos la opción De estar De llegar a una tienda Y decir Bueno Dame toda la JK que tienes O saca toda la llamada Que voy a probar Para de cuál es la que sirve Haciendo esto No lo podemos hacer Y muchas veces Tenemos que invertir Más de eso O lo que pasa También Muchas veces Nosotros Sentimos que Hacer el cambio Nos va a echar para atrás Pero muchas veces Nos va a ayudar a aprender Por lo menos Ahorita yo tengo Más de 20 boquillas Y con cada una De esas aprendo Y cada alumno Siempre le digo Esta puede servir Porque va a luchar Y tal cosa Entendiendo De lo que tú ¿Ok? Nosotros en Latinoamérica Nos relacionamos Muchos Con Con los europeos Y con los gringos Pero Ellos tienen los labios Muy distintos A los que nosotros tenemos Y muchas veces Nosotros nos comparamos En ese aspecto Entonces por eso es Que hablando Con el maestro José Luis Y bueno Gracias que me ha dado La oportunidad Me gustaría compartirles Un poquito De cómo poder seleccionar Y cómo conocer Las boquillas Que sirven Para cada instrumento Para que tengan Una opción Y tengan una Idea de cómo hacer Bueno Yo no sé No me voy a explicar ¿Ok? Entonces Maestro Si me deja compartir Ah ya ya Listo Listo ¿Ok? Entonces Esto es una 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 pequeña Explicación De lo que Para nosotros Viene Ahí se va ¿Ok? ¿Se ve? Sí Perfecto Ok Ok Bueno Entonces esto es lo que Para muchos de ustedes Para todos nosotros Es como Empezamos a tocar Con lo que hacemos Cómo Cómo Una cosa Una cosa Que es muy Importante Y a veces No 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 le prestamos Atención Es ¿Alguno Usted sabe Qué sistema De porno Usted utiliza? ¿Alguno Sabe? ¿Usted? Bueno Nosotros Siempre Tenemos que estar Consciente De que nosotros Gracias a estas dos Personas Ténganlo presente Anton Crosby Y Carl Geyer ¿Ok? Gracias a esas dos Personas Nosotros Encontramos Lo que viene siendo El sistema Que nosotros Actualmente Utilizamos En los coros En su mayoría Dos ¿Ok? Existen Muchas Marcas Que uno Dice Ah sí Pero es que Es original No Todos se basan En esos dos Sistemas ¿Ok? Entonces El modelo O el sistema Crosby Que muchos De ustedes Van a estar Familiarizados Es el sistema Donde ustedes Tienen el rotor O el trampositor Pegado A lo que viene siendo El pulgar ¿Ok? Estos instrumentos Son La naturaleza Son más Grande La tubulación Es más Pequeña Pero Producen Haciendo De que Produzca Un sonido Más Oscuro ¿Ok? Esto es lo que Normalmente Se utilizaba En Estados Unidos Esto es lo que La gente le dice No, este es un Porno americano ¿Ok? Por lo menos El que pueden ver Abajo El dorado Ese es el modelo Original De Anton Cruz ¿Ok? Ahora si ven El Hans Soyer que está Arriba Es la misma Cosa ¿Ok? Que muchas Muchas marcas Como Polton Con Utilizan Ese sistema Y a veces Dicen No es que lo hemos mejorado No va a mejorar Nada Ese sistema Es mucho mejor Cuando lo hacía Anton Cruz ¿Ok? Entonces Esto es lo que Viene siendo El El Cruspy Wrap ¿Ok? El Wrap Es como Como lo Envuelo ¿Ok? Entonces La mayoría De las personas Dicen Ah Yo tengo un Un instrumento así Entonces ¿Cómo hago Con la boquilla? ¿Ok? Bueno La mayoría De estas De estas Configuraciones Al ser un instrumento Grande Necesitan Más Desahogo Y lo que Necesitan Siempre Es que la copa Sea más Bonda De lo que Normalmente Pasa Pero Normalmente Nosotros Ah bueno Yo quiero una JK Pero la JK Ni siquiera Tiene El grano Necesario Para poder Soplar Un instrumento De estos De forma Mucho más Cómoda Y eso Hace Que sintamos Que el sonido Es chiquito Que el registro Agudo Es demasiado Difícil Porque tenemos Ese concepto A veces Errado De que Si el grano Es muy grande Es porque Tenemos que Soplar mucho No En realidad Es solamente Controlar La cantidad De aire Que sale Por los lados ¿Ok? Entonces No quiero hacer Esto tan Lento Este que viene Aquí Si pueden ver La gente Dice No es un Alexander Estamos en Fábrica Desde tal Trigar Muchos de ustedes Ya lo conocen ¿No? El maestro También tiene uno Esto es Un modelo Los Krusty ¿Ok? Te pueden decir No Pero es que Es europeo No, no Krusty y Geyer Ambos eran Europeos O sea Literalmente Los Estadounidenses Dicen que ellos Crean instrumentos Pero ellos Se tuvieron que copiar De los alemanes Para hacer esto El Alexander Lo único que hizo Fue patetizar El rotor Que es el Grandor Pero Básicamente Todo es un Krusty ¿Ok? Esto en En comparación A los otros Los Alexander Son más pequeños Pero para Para compensar Eso Los Alexander Tienen los tubos Más grandes Que un Holton O más grandes Que un Pong ¿Ok? Entonces Esto es lo que Viene siendo El Geyer Si se dan cuenta Entonces El modelo Geyer Es cuando El Transpositor Está mucho Más alejado Esto lo que Hace Es que Sonia Sea más Brillante Y por ende Estos instrumentos Necesitan ser Más pequeños ¿Ok? Esto es lo que Normalmente Se está usando Muchos de ustedes Creo que Bien Creo que María Si uno le pregunta Está basado En un Geyer Mi corno Es un Geyer Mi triple También es un Geyer Ok Pero Dentro de la categoría De Geyer Existen Lo que viene siendo El No Como el que están viendo Que en realidad No es lineal ¿Ok? Ustedes pueden Verme a mí ¿Ok? Bueno El Geyer Normalmente Esto es recto ¿Ok? Esta parte Se ve como Como si fuera Recto ¿Ok? Así como Lo van a ver Aquí ¿Ok? Todo es recto ¿Lo ven? En el No Es como si fuera El 667 Todo este tipo De cosas Esto es lo que hace Supuestamente Que crea Menor resistencia Pero ambos Ambos instrumentos No tienen Tanta resistencia Como los Los cruces ¿Ok? Ahora Agregando Marcas nuevas Aquí pueden ver De que marcas Como la Spongeb Han creado Ambos sistemas ¿Ok? Pero En la búsqueda De más comodidad Hacia el instrumento Ellos le han creado Lo que viene siendo Los pesos Y los papas O lo que viene siendo Los plappers Que es lo que ven Abajo Que dicen Supuestamente Que son Papas que están Afinadas Una quinta De lo que La serie armónica De cada De cada uno De ellos Funciona ¿Ok? Entonces Eso ya es como Un mundo Tratando de buscar Cómo hacer Para que cada vez Tocar corno Sea más sencillo ¿Ok? Ahora Hay ciertas marcas Que ustedes Se darán cuenta Y que ustedes ven Yo traté de buscarle Ciertas marcas Que estuvieran Más visibles En el mercado Que fueran Muchos más ¿Cómo decirlo? Más Que Son cosas Que ustedes ven Allá En Colombia Hay bastantes Personas Que son Schmitt O Alexander O Compo ¿Ok? Entonces Si dan cuenta Muchas de estas marcas Han tratado De utilizar El sistema Gaia Pero tratando De evitarle Siempre Menor resistencia Y eso es lo que La Schmitt Tiene Que utiliza Dos rotores Por cada Trampositor ¿Ok? Van a ver Que también Marcas Como la Paxima Utilizan Lo que Los trombonistas Actualmente A veces Utilizan De que es El dual board El dual board Es Que hay un tubo Que es más grande Que el otro Es como si vienes Por decir algo Normalmente lo utilizan En el corno en sidemol Como el corno en sidemol Muchos no se si te darán cuenta Muchas veces El corno en sidemol Es como Parece como una trompetita O se siente como Como Y el sonido Se expande Muy rápido Entonces El dual board Lo que ayuda Es que El corno en sidemol Tiene más resonancia Y es mucho más Fácil De que no se No se Perdón Es mucho más Difícil de que El instrumento Quede como si fuera Atrompetado ¿Ok? Y bueno Quería Quería Porque muchos Sé que muchos Allá en Colombia Utilizan esta marca Esta marca Esta marca También trató De mantener Eso Esta marca Nació de la Alexander Y ellos trataron De infusionar En algo que Se viene haciendo De hace Mil de años Perdón No Cientos de años El que ven a la izquierda Es un corno triple Pero si ven Tienen como Dos rotores Ahí fue extraño Esto es lo que Viene siendo Es lo que Muchas veces Ustedes se darán cuenta Lo que vienen siendo Los cornos compensados Que lo que tratan De hacer es que Con una sola Línea o instrumento Tratan de que Cuando utilicen El rotor El instrumento Se expanda Haciendo de que Salga o el corno Enfado O el corno Encibemol Lo difícil De hacer esto Es que Se descompensa Y que no tienen La opción De afinar Bomba por bomba Entonces Muchos de estos Bueno En este Es uno de los Más livianos Cornos triples Que existen Por tener Ese sistema De que solamente Es una línea De corno Ahora viene Lo que a usted Le gusta La boquilla Nosotros Tenemos que Orden siempre De que Los labios Es como El primer contacto Con la boquilla Y al momento De que nosotros Tratamos de hacer Una elección Con una boquilla Siempre tenemos Que pensar Si los labios Son gruesos O son delgados Muchas de estas Marcas Están diseñadas Para labios Delgados Y por eso Se darán cuenta De que Muchos no tienen Una diversidad En diámetro Entonces La Yamaha Es una boquilla Diseñada Con modelos europeos Aunque la gente Diga No Pero el modelo europeo Esto es Esto es una copia De una Arexan Todas las que ven Son copias De Arexan ¿No es que? Pero ¿Qué pasa? El problema De estas Coquillas Es que los granos Son demasiado pequeños Haciendo de que La mayoría De la gente Se sienta Incómoda O sienta De que le fue Pero es Por la La distribución Que tienen Entre grano Y rin No es compatible Para la cantidad De aire Que se necesita Para sacar Para que suene El instrumento Entonces si Tendrán la experiencia Con una Yamaha Siempre Es muy complicada ¿Ok? Otra de las boquillas Que a veces Usted se va a encontrar Es la de este señor Philip Parkas Hola Parkas Parkas Siempre Trató Y esto siempre Me gusta decirle Porque muchas veces La gente Le echa la culpa A él Pero Literalmente Estas boquillas No fueron Los diseños Que él hizo La Holton Les asumió El diseño Pero las Pero las boquillas Originalmente Las hizo Chilky Y la Parkas Agarró el modelo Y lo trató De hacer lo mismo Porque como Estos instrumentos Se utilizan Mucho para escuelas Bueno Los peladitos No se van a estar Molestando por eso Igual no va a sonar bien Y ese tipo de cosas Entonces ellos Sacaron una línea De boquillas Que todas Están descompensadas Porque son bien pequeñas Tienen los granos Demasiado grandes Y no hay No hay control Hay muchos Cornistas Como principalmente David Cooper Que utilizan Modelos Parkas Pero siempre Hay que darse cuenta De que Él utiliza El modelo Original Ustedes se darán cuenta Cuando vean Una Parkas Que la original Es la que solamente Dice Parkas Model Si dice Colton Parkas Esa no es La Ese no es El diseño Que es Ok Esta Ah bueno Perdón Estas boquillas También se utilizan Son boquillas Que están En forma de U Las boquillas En forma de U Con copa en U Son Utilizadas Normalmente En sistemas Dyer Wrap ¿Por qué? Porque como el instrumento No tiene tanta resistencia Nosotros necesitamos Crear la resistencia A partir de la boquilla Ok Por otra parte Cuando tenemos copas En forma de U Necesitamos Que el desahogue Entonces por eso Es que esas Boquillas Se utilizan mucho más En instrumentos Como el cruce Que son mucho más grandes Y necesitan Que haya mucha vibración Dentro de Ok Esto Es Teóricamente Esto no quiere decir Que 100% Se cumpla Ok Ahora Siguiendo Aquí pueden ver Los distintos Formas Si ven la boquilla Que está a la derecha Supuestamente Es la boquilla Más grande De la Horton Pero ni siquiera Llega a los 17 milímetros Y Tiene una forma De boquilla De corno bienes Y estas boquillas Supuestamente Se la meten A los peladitos Para decirles Que esta es la boquilla Que tienen que usar Por eso Es que hay que tener Mucha cuidado En el momento De selección De la boquilla Ok Otras boquillas Que también Que pueden utilizar En sistemas Así como Son la Chilpi Y la Lasta Si se dan cuenta Todas tienen La forma en una Eso es lo que Crea De que la Respuesta No sea tan Rápido Ok Es eso Que también Es otra característica Muy importante La boquilla En forma De U Ustedes Sienten Como que hay Unos milisegundos Que la boquilla Como que hacen Uuuu Entonces se da Un sonido Más redondo Las boquillas En V Dan un sonido Mucho más proyectado Mucho más hacia adelante Ok Estas son otras Bueno Intenté ponerle Más boquillas Que usted puede Encontrar En el mercado Pero muchas De estas boquillas También son Supercaras Y a veces No tienen Ni Ni mucha Información Por lo menos Estas boquillas Son de Modelos Que trataban De hacer Era que Estas boquillas Tienen un símbolo En el ring Y lo que hacen Es que uno Tiene que colocar Los labios En ese símbolo Porque la boquilla No es plana Sino que tiene Una formita Como para que Agarre Los labos Entonces hay Otras boquillas Que si pueden ver Todas se avasan En el mismo modelo Estas supuestamente Son súper caras Porque la marca Y eso Pero en realidad Es lo que viene Siendo La parque Esta es la La ventaja De estas boquillas Son Que son Acero inoxidable Y que Ustedes No tienen que Preocuparse Porque se les Caiga el baño Son boquillas Bien caras Pero Pero vale la pena Por la cantidad De tiempo Que uno Puede tenerla Como tal Ok Ya llegamos A mi área Ok Estas son boquillas Mucho más Económicas Pero también Son boquillas Que son muy Buenas Para ambos Sistemas Solamente Que hay que tener Cuidado En cual es La cota Que uno Ordena Normalmente Siempre Ordenamos M Pero la M Es la forma Inigo Ahí tienen Una serie Que es Serie K Que es la que Utilizan Para los instrumentos Que son Plus Ok Al momento De selección Lo bueno De estas boquillas Es que mantienen Siempre El mismo Rigo Y usted Puede ir Cambiando Las seis Diversos Tipos De copos Pero igual Lastimosamente Estas boquillas Es difícil Encontrarlas En dos piezas Ok Otra Otra boquilla Que es muy Importante También Es la Esnit Esnit Es boquillas Bastante Livianas Lo que produce Lo que hace De que uno Sienta De que uno No se maltrata Tanto Mantienen Un ring Ancho Que es lo que Normalmente En Europa Se utiliza Para poder Como en Europa Utilizan Las orquestas No utilizan Asistentes Ellos necesitan Tener boquillas Que sean Mucho más Confortables Para poder Tocar Largo Tiempo La Schmidt Por eso Es que Es una boquilla Bastante Utilizada Alrededor Del mundo Esta es una De las De las Emblemáticas La Bruno Tills Ok La Bruno Tills Son las boquillas Que empezaron Lo que viene Siendo el mercado En Europa Ok Bruno Tills Era trompetista Pero que pasa Que Bruno Tills Siempre tuvo relación Con personas En Berlín Y siempre trató De incursionar En el mercado De las boquillas Tratando de hacer boquillas Primeramente Para personas Por lo menos Radovan Blackovic Utiliza a Bruno Tills Que se las hizo Pero muchas veces No las encuentran Pero él fue el que Se las creó Fergus McWilliam Utiliza boquillas Bruno Tills Las primeras Schmidt Hay bastantes personas Lo bueno de estas boquillas Es que tienen Una gran variedad De medidas Con el mismo modelo Hay una cantidad Muy amplia De opciones Ok Bueno Para nosotros Que somos De la vieja escuela Tenemos lo que viene Siendo la Store Que es lo que Normalmente se utiliza En Com Y este tipo de cosas Yo puse esta foto Porque quisiera ver Quisiera mostrarles De que Ustedes ven cuando Yo muevo el mouse Se ve cuando muevo el mouse Ok En esta forma En esta boquilla Esta que está aquí A la mano izquierda Es la versión Original Pero que pasa Y eso también Eso es muy importante De que a veces Crean boquillas Que son muy buenas Pero por pensar En Acá en Panamá Decimos lagarto De que por Crear un mercado Mucho más amplio Empiezan a A bueno La calidad Nadie se va a dar cuenta Y vamos a cambiarle Vamos a cambiar de la forma Y todo ese tipo de cosas Afecta mucho En la resonancia De la instrumento Este es el modelo original Miren como terminó Mucho más larga Y con otra forma Ok Entonces nos venden Estas boquillas Pensando de que Por la marca Nos vamos a vender Pero en realidad Cambia mucho el modelo Y eso es muy lamentable Ok Otra boquilla Otra marca Que pueden encontrar También es la barca Moosewood Moosewood Era una persona Que Bueno No se ha muerto Pero ya Abandonó el mercado Tom Green Era el dueño De Moosewood Y Moosewood Era una Él era una persona Muy estudiosa De lo que van Haciendo las boquillas Y él Atendía a la gente Uno lo llamaba Y yo decía Mire yo tengo una boquilla Tal 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 Y yo utilizo este Porno Ah bueno Te puedes usar esta 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 Si quieres te hago una especial O sea Él se dedicó mucho A entender Como una boquilla Podía afectar bastante En el desempeño Del sonido del porno Estas son otras Que van a encontrar Con pesos Como las Marcinkowish Son boquillas Que son demasiado Costosas Y la verdad Probar una boquilla De esas Es que no Gastarse la plata Por nada Porque son boquillas Pensadas Para personas Con labios Bastante pequeños Se ven bonitas Y todas chéveres Pero para unos graves No funcionan Muy Estas son boquillas Gilling and Western Son boquillas De acero inoxidable También El cornista Del Boston Brass Utiliza Gilling and Western Modelos especiales La buena De estas boquillas Es que Como les dije Anteriormente Ustedes no tienen Que preocuparse Por el tallo Son boquillas Bastante fuertes Ellos tienen Opciones De hacerlas De titanio Pero como les digo Estas boquillas En su página web No tienen mucha Información Tienen solamente Los números Pero no tienen Diámetros No tienen Ok Otra boquilla Que pueden encontrar También son las Dennis Wick Dennis Wick Al ser Siempre tener Relación con Estados Unidos Y por ellos Están en Inglaterra Ellos trataron Siempre de De gustar boquillas Que fueran Compatibles Con los instrumentos Fáciles Ok Son instrumentos Que siempre trataron De mantener El sistema Al ser gallo Pero siempre Tratando de tener Un sistema Con sonido Puro Mucho más amplio Y Permitiendo De que uno Tuviera más desagüe Y eso es lo que Las boquillas Hacen Ellos le Intentaron Hacer Boquillas Con peso Y vender Cosas Para que uno Le agregue Más peso A la boquilla Ok Esta es otra Otra marca Que bueno Es parte De la Paxman Pero esto Es una Una operación Que hizo Tony Hansky Y Anthony Chido Pero por eso Van a ver Muchas boquillas Como la PHC Pero tienen La Paxman Estas son boquillas Que lo versátil De estas Es que Usted puede hacer Comprar el ring Comprar la copa Agregarle peso O sea Tienen bastante variedad Y eso es lo que hace También Que ellos hicieron Un estudio Porque normalmente Cuando las personas Tocaban corno natural Utilizaban diámetros Bien grandes O sea En unos estudios Encontraron Que primeros cornos En corno natural Utilizaban diámetros De 18 milímetros Y segundos cornos Utilizaban diámetros Arriba De 19 20 milímetros Que para nosotros Uno dice Un, y eso es bien grande Pero es que eso Era lo que necesitaban Porque Trabajo es muy amplio Y al nosotros Tenemos días muy pequeños Trabajamos de más ¿Ok? Aquí pueden ver Las otras De Paxman Esta es una boquilla Creo que es de Bélgica Que la opción Que esta tienen Se basaron mucho En trompetistas Donde ellos Usted puede comprar La copa Usted puede comprar El grano Y puede agregar El ring Así como lo pueden ver Se va armando Lo que usted necesita Al momento De que va a tocar Las Alexander Son boquillas Que bueno Nunca pasa Nunca Nunca Funcionaron tanto Ni para sus mismos Instrumentos Porque son boquillas Muy llanas Pero Hay muchas personas Y muy excedentes Que también las utilizan Hay que tener Mucho cuidado Cuando nosotros Compramos boquillas Porque a veces Compramos boquillas Que sirven en realidad Para otro instrumento Aquí Dice Hacerle una referencia A lo que van siendo Las boquillas Para un corno natural Aquí abajo En la parte De la foto De abajo Bueno A la mano izquierda Pueden ver Lo que viene siendo Una boquilla De corno natural Literalmente Es agarrar un metal Y doblarlo Y ponerle un pedazo Para que uno lo pegue Eso es lo que es una boquilla Eso no tiene copa No tiene nada Eso es pintura Como si fuera un embudo ¿Ok? Hay marcas Como la store Que Philip Meyer Utiliza boquillas Basadas en esto Las boquillas No tienen No tienen No tienen copa Usted sopla Y el sonido Jamás se va a cortar Por esta relación Pero ¿Qué es lo que pasa? Que las boquillas Se hacen así Porque cuando usted Toca corno natural Usted no quiere Que se escuche El tapado Sino que se escuche El cambio de las notas Entonces La boquilla Es la que produce De que no se escuche Como a veces Cuando agarramos Boquilla moderna Y la tocamos En un corno natural Y sentimos Que están tocando Entonces Esa es una de las razones Por la que Esas boquillas Son tan Tan Hondas ¿Ok? Aquí pueden ver La evolución De la boquilla Del corno natural Que ya cuando Estaban ya los tornos Entonces Podían hacerla Mucho más elaborada De la parte de la puerta Bueno Otro modelo De boquillas Que hay que Contar Muy bastante Cuidado Es Es las boquillas De corno de bien Como los cornos de bien Son más chiquitos Que lo que normalmente O sea En realidad El sonido pensado Del corno en fa Es el corno extra Pero ¿Qué pasa? De que cuando Utilizaron El segundo sistema De ponerle corno en cidemol Para mantener mejor Mejor precisión En el registro agudo Lo que se necesitaba Era que el sonido Fue más compacto Y por eso Fue que le ampliaron Los tubos A los instrumentos Pero en realidad El corno en fa Debería tener Los diámetros De un corno de bien Entonces Pero Esas boquillas Necesitan mucho más Desahogo Por eso es que Las boquillas De corno de bien Son mucho más Fuentes Que la de un cruce Pero también Porque el instrumento Es más pequeño ¿Ok? Eso ya sería Eso sería todo Espero que Alguien tiene alguna Pregunta Respecto de esto Bueno Pueden preguntar Todo Mientras menos Somos Podemos A practicar Más ¿Nadie? Maestro Yo tengo Una pregunta Por ejemplo Al momento Yo solo he tenido Dos boquillas La Yamaha Standard Y ahora tengo Una La Standard 8M ¿Qué aspectos Debe tener uno En cuenta Como al momento De cambiar De boquilla Si de pronto Uno quiere probar Con otra cosa ¿Qué tengo que analizar En mí Para poder Cambiar de boquilla Lo primero Lo primero Que hay que pensar Siempre es No existe La boquilla Perfecta Pero Siempre hay que Tratar de buscar La comoda ¿Ok? Entonces Cuando Cuando uno Prueba una boquilla Lo primero Que uno tiene que pensar Es ¿Qué es los labios Que tiene? ¿Ok? Tiene los labios Muy gruesos ¿Cómo es tu forma De soplar? También es Otro aspecto Importante Muchas veces Nosotros Acostumbramos Nuestra columna De aire A tocar muy lento Y yo siempre Le digo a la gente Que cuando no es Cornista Uno tiene que pensar Que uno va manejando Un Ferrari En una carretera Rafa Y usted no va a pensar De que va lento O usted le va a meter La pata Para que el carro Se mueva Entonces Cuando ustedes Cuando ustedes Soplan Una de las Una de las De las opciones Que uno puede ver Para cuando Necesitan la boquilla Es tratar de soplarse La nariz Si usted siente Que hay demasiado Aire En la punta De la nariz Usted necesita Un grano Bueno Si tiene un grano Grande Pues ya Se mantiene Pero si usted Siente Que hay demasiado Demasiado Aire Pegándole A la punta De la nariz Usted va a sentir De que ese desahogo Es natural O sea Usted no está haciendo Y usted no está haciendo Entonces Eso Es un indicio De que A veces Se necesita Un cuaderno Un poquito Más grande Ahora Esto va a Improbar Cuando Cuando están Cuando están Tocando Y sienten De que De que Usted sopla Y trata de mantener La nota Y usted siente De que la nota Empieza a bailar Pero usted trata De mantenerla Y siente De que hay como algo Que se le echa Para atrás Pero usted está Tratando De mantener Lo A mí Ese es Una Una De los Primero Un indicio También De que La bojilla Se le está Regresando No hay Necesariamente Tiene que cambiar De bojilla Pero también Es pensar De que Bueno Soplo más Necesito Enfocar Mucho más El aire Ser mucho más Como si fuera Un pintor De esos Detallitos Ese puede ser Una Una de las Opciones Que uno tiene Ahora Otra 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 Forma de Encontrar Si la bojilla Es la correcta Es Normalmente Nosotros Utilizamos El labio Superior Solamente Para apoyar El labio Superior Solo para Vibrar Entonces Agarra La boquilla La pone En el borde De abajo Y se la coloca Si usted puede Soplar Es el diámetro Que a usted Le funciona A mí me pasa Algo Que yo tengo Los labios Como extraños Hay momentos En que los labios Los siento Que están delgados Hay momentos Que siento Que el labio Está grueso Esta es una boquilla Parcas De la escuela A la que nos traen A veces Cuando yo me fuego Los boquillos Y trato de soplar Puedo soplar Pero no puedo Moverme Dentro de la boquilla Siempre tengo Que pensar De que La El movimiento De lo que Nosotros necesitamos Es dentro De la boquilla O sea Eso de pensar De que no hay Movimiento Afuera Si claro Pero adentro Hay un movimiento Que necesitamos Para poder tocar Las notas Las notas De eso Uno tiene que ser dentro Si usted siente Que pueden moverse Dentro de la boquilla Es una boquilla También que sirve Ahora Como digo No existe nada Escrito De que sea Lo que normalmente La mayoría De los profesores Dicen Al momento De encontrar Una boquilla Otra cosa es Si uno Siente Que el sonido Tampoco es lo que Uno necesita Si a uno Le gusta el sonido Oscuro Y uno siente Que la boquilla Es demasiado brillante Y uno Bueno Entonces Voy a tratar De o trabajarlo Para oscurecerlo O tratar de buscar Una opción Con la boquilla A veces Con las boquillas Hay que tener Mucho cuidado Porque Le echamos La culpa A la boquilla De todo Entonces Probamos La boquilla Y ya de una vez Pensamos Que no va a funcionar Y a veces Darle un tiempo A la boquilla Para que uno Vaya sin tiempo Porque es como No le está pegando Los músculos Al cuerpo Entonces Si a uno No le da chance Por lo menos Yo Yo utilizo Siempre utilicé Boquillas chiquitas Y ahora Me dio por Comprar boquillas Bien grandes Y probé Y esta boquilla Me agarra Los labios Como deben de ser Que Dentro de lo que A mí me enseñaron En la escuela Estadounidense Eso era como Si yo tuviera Contra la ley O sea Todos decían No Esa boquilla Es para tocar Cuarto forno Y en realidad A mí me funciona Para tocar primer forno Entonces Siempre hay que estar Pendiente De Que es lo que a usted Le sirve como tal Ok Bueno Cuando Cuando Usted Usted Siente También De que usted Quisiera Mejorar O el registro agudo O el registro grave También Las boquillas A veces Incluyen mucho Soñoso Pero siempre Estar pendiente De que no es Echarle la culpa A la boquilla Porque todas Las boquillas Son buenas La cosa es que Esa boquilla No le sirve A una persona Es decir Pero de por sí Todas pueden funcionar Porque es un pedazo De tal Solamente Es siempre Siempre Encontrar Ese Balance Ese Esa El Permitirse Poder Estudiar La boquilla Ok El maestro José Luis Y yo Hemos tenido Bastantes Conversaciones Al respecto De la boquilla Cuando él Cambió Al Alexander Porque a veces También Esa es otra Cosa importante Nosotros No podemos No podemos Cambiarle Lo que Normalmente Es compatible Con un instrumento Podemos Hacer el intento Es como Si yo quisiera Tocar La boquilla Yo tengo Una Patterson De Vincent De Rosa Que él usaba Un comb Y si yo la trato De poner aquí Puede que Suede Pero voy a sentir Que estoy Como trabajando El doble Y también Voy a sentir Que la afinación No es estable Porque el instrumento No tiene resistencia Y si yo tengo La boquilla Sin resistencia Es como si yo estuviera Esperando Tratando de taparle La mano Para que salga Algo Entonces Ese tipo De cosas También Creo que Eso solamente Nos pasa A nosotros Los cornistas Porque La mayoría De los trompetas O trombón Bueno Ahí vi que estaba Hablando Esos son instrumentos Que yo soplan Ni sale Es como si Yo siempre le digo A los amigos Que quisiera Que el corno Fuera tan fácil De soplar Como un trombón O sea Y uno sopa Y ya sale La nota Y ya Pero A veces es complicado El momento De la boquilla Entonces Si de eso Te responde La pregunta Sí Siempre Y esto Y esto siempre Ténganlo presente Usted tiene una boquilla Y usted compra otra boquilla Y esa boquilla Es la que es Ese día Al día siguiente Ya no es la boquilla Ok Entonces ¿Qué pasa? Porque normalmente Uno se va con el gusto Y dice Ah si puedo tocar No te ayuda Ah si que toco de grave Pero uno Y uno se maltrata Ok Entonces al día siguiente Los labios están Como en finidos Y entonces uno siente Que ya no No puede tocar ¿Qué le va a pasar La boquilla? Las telas pláticas Lo que uno Siempre tiene que tratar Es de Es como si usted Estuviera conociendo Una persona Usted no le da La confianza Hasta que usted ya tiene Dos o tres meses De poder decirle Hey ¿Cómo está? Esa es así Lo mismo pasa con la boquilla No O sea Tratar de hacer Las cosas que uno hacía Pero siempre Están domándose el tiempo De decir No, no Que cuidado Que me maltrato O sea Siempre prestando la atención A no excederse Porque eso siempre pasa Quieren probar una boquilla Y empiezan a tocar Notas agudas Y empiezan a tocar Notas agudas Y de repente Nos quitamos De que La embocadura La empezamos a A maltratar ¿Ok? Eso Yo siempre le recomiendo A la gente Que haga un poquito De notas largas Que haga muchas escalas Que Que trate de ver Cómo es la articulación Porque esa es otra cosa También importante En el momento De cambiar la boquilla Es como si La respuesta Fuera totalmente diferente ¿Ok? Siempre Vean Traten de Las cosas que ustedes Ya podían hacer Tratar de ir viendo Cómo es Ah mira La articulación Ah mira Suena más corta Ah mira Puedo hacer más rápido Ah pero no puedo mantener Ah pero si Ah y es otra cosa Si el Si el ring Es muy delgado Usted va a tener Una articulación Y una flexibilidad Brutal Pero si es muy ancho Va a pasar Al contrario Entonces todo ese tipo De cosas También hay que prestar La atención Para que uno No caiga en el Cosa de decir Ah esta boquilla Te abrí la plata Pero muchas veces Hay que ser inteligente Al momento De que estamos Eligiendo Y darle un tiempo Verle Verle Cuatro o cinco días A la boquilla Para que los labios Se vayan habituando ¿Ok? ¿Alguien más? Me escucha bajito En el micrófono Ahora si Pero si Pero se escucha bien Bajito Y ahora Ajá Ajá Bueno yo tengo Una pregunta Pero con respecto A algo que usted Mencionó antes De la velocidad De aire Como algún ejercicio Algo para Trabajarlo mejor A mi me cuesta Mucho Sobre todo ¿Cómo se dice? Conservar La fluidez Del aire Sobre todo Cuando uno Va subiendo Entonces Esa era mi pregunta Si Si algún ejercicio O algo para Trabajar en ese En ese aspecto Ok Ok Si quiere Podemos hacer Podemos hacer eso Para Para mantener La columna de aire Lo que nosotros Tenemos que siempre Limitar Bueno Cuando nosotros Estudiamos A veces Nos dicen Cosas Y te dicen Si La columna de aire Pero uno No puede ver la columna O sea Tú soplas Y es algo Invisible Ah bueno Mi columna de aire ¿Cómo hago la para sentir? ¿Cómo hago la para ver? El practicar Fluato Ayuda mucho A poder Entender Cuando la columna De aire Se empieza A debitar ¿Ok? Pero también Al estudiar Armónicos También te puede ayudar Mucho A escuchar Porque Cuando tú practicas Armónicos Tú no estás creando Las notas Tú estás tocando Lo que tu instrumento da Y es lo que Normalmente le da O sea Por decir algo Saludos Rando Aparece un De la emisora Cuando tienes Que Por decir algo Todo el mundo Siempre pregunta Las notas agudas ¿No? Me imagino que Es por ahí Donde tú quieres llegar ¿No? ¿Cómo mantienes La columna de aire En el registro agudo? Lo que siempre Tienes que pensar Es esto La columna de aire Digamos que Es como si fuera Una línea ¿No? Pero si los labios Están demasiado pegados La columna de aire Va a ser mucho menor Por ende Lo que pasa Siempre cuando estamos En el registro agudo Es que Sale Entonces La fuerza de la nota Es a punta del labio Pero Si tú siempre tratas Y este puede ser un truco Que te puede servir O tú probarás Es Siempre que tú sientas De que ya te estás quedando Sin aire Imagínate Ensoflar El labio superior Porque es como Si tú estuvieras Tocando un saxofón ¿Ok? En el momento En el que el saxofonista Imagínate Yo no sé si Estás escuchando Los saxofonistas Cuando empiezan Ellos aprietan Esa botilla Y ¡Ui! Sale la nota aguda Cuando ellos Controlan eso Siempre tiene que haber Una vibración En el caño Lo mismo pasa Con nosotros O sea Lo que crean las notas Es la vibración Del labio superior Entonces Si usted está tocando Y cierra la boca Las notas se van Ahí chiqueando Pero no es porque No tenga el aire Sino es porque Naturalmente Bajó Digamos Bajó como la intensidad Cabe el agua Imagínate eso Imagínate que una presa Y tú tienes que Mantener un aire Si tú tratas De pensar En los labios La apertura De la embocadura Más abierta Y en vez de pensar Así Pensar como si Se estuviera Alejandro El instrumento ¿Te explico? O sea Como Si tú lo piensas así O sea Esto Vas a sentir De que todo Tu sonido Se va a dispersar Y a veces Puede que te lleves La cosa De que tú sientas De que Uy Tocó más agudo De lo que pensé O sea Te pasa eso De que Tengo suficiente aire Para poder llegar A notas solamente Que los labios No se raban tanto De que entonces Y se me disparaban Lo que Lo que esto Tú haces Es una nota Mucho más arriba Pero ya es como Inaudible para los otros Ya suena mucho Muy agudo Para el instrumento Entonces es como Si tú estuvieras tocando Y de repente Te saltas parcial Entonces por eso Es que es muy importante Praticar bastante Lo que vienen siendo Los armónicos Porque eso te va Te va dando De que Recuerda que Lo difícil De que se corren En el registro agudo Es que los armónicos Están muy pegados Entonces Nosotros siempre tenemos Que te toca Y pega Y el mínimo Movimiento Del cierre De la boquilla Ya salió otra noja Y ya entonces Al poner una posición Que no es Brusquero Falladera O lo que Como le diría ¿Ok? Entonces Es muy importante Puedes practicarlo Puedes practicarlo Bienmente El dominio Del registro agudo No es Cuánto tiempo Tú le hagas Sino cuál Inteligente Tú tratas De atacarlo O sea Yo siempre he pensado De que para dominar El registro agudo Es más Pensar lo que vas a hacer antes Y tratar de imitar O sea Yo quiero hacer esto Solamente quiero hacer eso Entonces yo trato De trasladarlo Al instrumento Solamente traté de hacer eso Yo sé Ahí me voy más grave Pero cuando tú tratas De hacer eso Uno te hace Uno A veces uno hace cosas En el cuerpo Y uno Uno no sabe Qué pasión O sea Es como Cuando tú naces Tú estás respirando Pero tú te enseñan Como cuando tienes Nueve, diez años Cómo funciona la respiración Entonces a veces Uno hace cosas Naturalmente Y uno no sabe Cómo las hace Y eso a veces A veces es mejor Hacerlo así Que tarde Que no Que la lengua Que los dientes Que el sopla Aquí Pero a veces Cuando no nos sale A veces es importante Saber cómo hacer Para que se repite Y siempre sea ahí Siempre pensar De que Como la cavidad Busca Se va cerrando Necesita Que el aire Sea mucho más rápido O sea Esto Esto Que se cierra Así Lo que hace Es que la velocidad Cambie Porque literalmente Tú no puedes Tener un acelerador Dentro de tu boca Diciéndote Aquí voy a 80 Y aquí va a salir El A Ok Salió el A No Sino que Al cerrarse Pasa más aire Y va Ok Entonces Si tú Cierras esto Y cierras aquí No va a salir aire Entonces siempre Siempre piensa Que es como Si fuera un canal Es como Cuando tú Le pones No sé Si usted Con la manguera Todavía Usan eso De que Tú Le pones El cosita Ahí La velocidad Más rápida Pero tú No estás Obstruyendo Entonces Es lo mismo La cavidad Bucal Se va cerrando Y va creando Que suenen Las notas Más agudas A lo contrario De cuando Vas más grave Es lo mismo Se va brillando Más Y más Y más Entonces es lo mismo Siempre Siempre pensar De que De que la música Siempre es como Si fuera una línea Puedes Puedes tener Articulaciones Pero la música Siempre se Como cuando tú grabas La grabación Va así Ok La grabación Siempre tiene una conexión Con otra Tú ves lo que Y tú Pero siempre hay algo ahí Está pasando Entonces cuando tú estás En tu columna Imagínate Que es lo que va En el Ok No sé Si quieras probarlo ¿Tienes tu cuero No hay? Él lo tiene Él lo tiene Eso Eso ¿Qué moquilla Utilizas? Es una JK 2BM ¿2B? Buena Buena Muy bien Muy bien Es grande Es grande O sea Es honda Es honda Bastante Yo utilizo 01EM ¿Me entiendas? Imagínate esto Imagínate esto Es como Esto es exagerante Este es tu labio superior Y este es tu labio superior Cuando tú estás tocando Tú no puedes hacer esto Si no Tú tienes que hacer esto Gradualmente Pero esto es como Si hiciéramos un zoom Muchas veces Para que se vea Así de grande ¿Ok? Entonces El movimiento es esto Puede que el do Llega aquí Pero a veces Uno piensa De que el do Es como si fuera El borde ¿Ok? Entonces como te digo Trata de siempre pensar En Primero No le tengas miedo A la nota abida Eso es lo peor ¿Ok? Pensar positivo Y pensar De que tus notas Todas están como Si fuera el teclado Tú las estás viendo Pero tú estás siempre encima O sea Si tú quieres pegar El do agudo Tú haces ¡Clin! Si yo puedo pegar Ahí le pego ¿Ok? Pero siempre verla Así O sea Tú estás encima Tú dominas El intro Eso te va a crear Como mucho más Confianza Entonces cuando estás Cuando estás moviendo El aire No tratas de cerrarlo Tan rápido Por eso te digo De que Es muy importante Praticar Armónico Porque nos brinda Esa opción De entender Que gracias a la apertura De los labios Y al movimiento Del aire Se crean notas Que normalmente Uno trata de tocar Por ejemplo Si yo te digo Toca do agudo Tú vas a decir Pero si tú te guías En el armónico O sea Hay muchas notas Que aparecen Para que esa nota Produzca ¿Ok? Entonces intenta solamente Como si tuviera Como Ahora que te hay un trombón Como cuando uno hace Con el trombón Uno hace así O hay una Hay una cosa De precisión Que hace ¡Uy! ¡Uy! Eso mismo Es lo mismo Que tienes que hacer Intenta Bien Ajá Ahora Ahora lo que tú Tienes que tratar De pensar Es Mientras tú Más armónico Puedes crear Es más fácil Para ti Porque como que tú Vas creando el camino ¿Ok? Cuando va regresando Entonces Cuando practiques Este tipo de ejercicio Trata de practicarlo Buscando siempre Que salgan Todas las notas O sea La finalidad Puedes crear La nota superior Pero la idea Es tener el camino O sea Que no se interrumpa Que no pase No O sea Que tú puedas Confiar De que Hacia allá vas No de que Que hay un hueco Y entonces Sigues tocando Eso Eso es como Eso es como Digamos Trata siempre De enfocarte Cuando practican Los armónicos Es buscar siempre La conexión No es cuán rápido Lo puedas hacer Porque digamos Cuando tú Glizas Y de repente Si quieres practicar Octavas Cuando tú haces esto Tú estás glizando O tú estás Auntando Todos los armónicos Pero no son audibles Eso es lo que hace De que muchas veces Cuando decimos Uy Y se Por un pequeño Las ligaduras Las ligaduras Perfectas Claro Porque mueve el aire Rapidito Para que no haya Interrupción Es como Es por la que Tocó en Mozart ¿No? Perdón El Strauss ¿No? Strauss Ajá Cuando Sabe que Lo complicado Siempre Es el salto Bueno Muchas veces Nosotros Cuando practicamos Necesitamos Hacer cosas Que nos hagan Entender Cómo es el funcionamiento De mi cuerpo Nosotros Para hacer Un producto ¿Ok? 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 O sea Cuando tú haces eso Es como si tú Quieras burlándote Del pasaje como tal Y cuando lo estás haciendo Es más fácil De lo que creí No es No es solamente Porque eso es lo que Normalmente pasa De que llegamos ¡Ah! ¡Ey! Y entonces Todo se va muy bien Y se va muy bien Y se hace Más complicado Por eso es que Es muy importante Siempre Dentro de la rutina Crear Un tiempo Para practicar Eso es lo que Yo le llamo La acrobacia Al corno Porque es como Un sopla ahí Y mantente Sacando notas Sin que se interrumpa Es como El momento De desespero El momento En el que Bueno Puedes hacer Algo más Y puedes sentirte De que tu aire Está funcionando Es La forma En que Siento mucho De que El registro agudo Lo puedes desarrollar Mucho más Es que te puedes Si tú Si tú tratas De imitar Todo eso En el registro Tú vas a sentir Que tú has llegado Mucho más agudo Puedes de repente En si memoria Dos sostenidos Dos sostenidos Dos sostenidos O sea Siempre tratando de pensar De que si tú cierras los labios Pierdes Y muchas veces Naturalmente Puede que se te cierren Los labios Involuntariamente Entonces tú dices No Así no es Entonces Le sigue dando Pero poco a poco O sea Todo es como Bien Bien Organizado Si tú lo haces Todos los días Sin pensar En cansarte Solamente tratando De pensar en el aire Primeramente Tú vas a sentir Que entonces Tu registro agudo Se va como haciendo Cada vez más abajo Entonces tú dices Uy pero Ahora estoy soplando Y ya estoy tocando Notas que Porque al momento Que tú utilizas Más aire Tú sientes Que las notas Cada vez Cuando alguien te escucha Tú dices Es un labio No, no Estoy tocando un do ¿No? Porque es que suena más grave Porque cada vez Se siente más sencillo ¿Me explico? Entonces Ese tipo de cosas También es muy importante Siendo que trabaje Eh Que va a ayudar mucho Al momento De que el registro agudo Igual En la registro agudo Es la misma Pero acuérdate Siempre de que Las velocidades En el grave Necesita Mucho más Denso el sonido Pero más lento Si lo haces muy rápido Saturas el instrumento Y puede que suene Pero vas a sentir Que el instrumento Como que te Te pide Y no puedo hacerlo Más así ¿Eh? Hace lo mismo ¿Alguien más? Gracias No sé No sé si quieren tocar También Esa es la otra Que podemos hacer O bueno Si tienen alguna Pregunta Que quieran Que quieran Cómo resolver Cómo trabajar esto ¿Cómo va? Bien Yo te quería hacer Una pregunta Que quizá no es Algo tan técnico Pero quería preguntarte Acerca de tu experiencia De cómo fue el proceso De irte a estudiar A Estados Unidos Y que tocaste En México Y eso Que nos contaras Un poquito de eso Bueno Una cosa que a mí Como le comento siempre A la gente Cuando yo estudié Arquitectura O sea Esa fue Esa fue la carrera Que yo estudié Pero yo estudiaba Corno O sea Gracias al Corno Yo me pagué La carrera de arquitectura Pero yo no estudié Corno Como tal O sea Yo tomaba así De que Ey tú Escuchaba Le hablaba a alguien Pero Siempre Mi pensamiento Siempre fue de que Si yo no iba a estudiar Algo yo tenía que hacer O sea Hacer lo mejor posible Que yo me sintiera bien Y tratando de hacerlo Como la gente lo hace Y yo por eso Siempre me he rodeado De gente La mayoría de mis amigos Son trompetitas O trompetitas Porque ellos Hacen más ejercicio Entonces yo ¿Qué estás haciendo ahí? Y aparte Es que yo no tengo Entonces Aparte Festivales Y ese tipo de cosas Siempre suitrina Para uno demostrar Lo que uno quiere O sea Lo que tú quieres En el sentido De poder Bueno Yo quisiera estudiar Afuera Pero yo tengo que dar cuenta De que esto es lo que habla por mí Entonces cuando yo Cuando yo estaba tocando Yo siempre Bueno ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y también Una cosa que ayuda mucho Es estar siempre Como Saberse todas las noticias De lo que está pasando En tu instrumento Como tal O sea Cuando Cuando Hablan de No Conoce a tal persona No Conoce a tal persona No Entonces ese tipo de cosas A veces también Como que nos quitan oportunidad O sea En mi caso Lo que pasó Es que yo le dije A mi profesora de corno Cuando ella vino a Panamá Yo le dije ¿Usted me puede escuchar? Casualmente Fue el Strauss 1 Ya ese era como Mi caballito Yo todo día Va ahí Y el que venía Ese era el que iba a tocar ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? De que A mí siempre me llamó la atención De poder tocar Y yo había escuchado De que se podía Estudiar una maestría Sin tener una licenciatura en música Y yo bueno He intentado Y yo he intentado Y ya fue activar Y toqué Mi profesora como que me quería decir Pero muchas veces Nosotros en Latinoamérica Necesitamos Que nos digan la cosa Como para sentirnos bien Entonces yo le dije ¿Qué yo puedo hacer Para estudiar con usted? Porque me había encantado mucho La metodología Y cómo ella enseñaba Y ella me dijo ¿Tú quieres estudiar conmigo? Y yo dije Sí Pero ahí es donde está la cosa ¿Estás seguro? Ahí uno empieza como a dudar, ¿no? Entonces uno se queda como Y en el momento Sí, sí, sí No importa No importa Va, va, va ¿Estás seguro? Eso fue en junio Y que bueno En agosto Tienes que estar en Estados Unidos Y yo Mierco Ahora salió una cosa Y yo Entonces al rato Ella llamó Eso fue Ponte si que estábamos En un ensayo Y ella llamó Y yo de repente dije Mierco La cosa se está dando Se está como Ahora lo que falta Es la plata Y ahora lo que falta Es decirle a mi familia Que me voy para el carajo Entonces ¿Qué pasó? De que En ese momento Nosotros siempre estamos Como tratando De estar siempre En la zona de confort A mí me dio mucho miedo Y como yo dije Ahora yo me voy Yo tengo que vender el carro Tengo que Me voy ¿Qué pasó? De que como un mes antes Ya tenía más o menos el dinero Pero qué pasa Que me faltaban Y que Visa Y ese tipo de cosas Y en ese momento Yo le digo Profesora Yo no puedo llegar En octubre Y él me dijo Si no vienes en agosto Se la doy a otra Y yo Mierda Porque en ese momento Uno trata de ponerle excusas O sea Uno trata siempre De Y lo digo Porque Eso fue lo que más adelante Yo analizando Mi forma de ser Es como que Uno quiere hacer las cosas Pero uno quiere que todas Se las den O sea Uno no quiere hacer el esfuerzo Y recuerdo que había una profesora De Ovoe De Honduras Que me dijo Uno vienes Y no te van a dar nada No seas de los latinos Que se la pasan preguntando Y después nunca le dan Y cuando le van Yo bueno Me voy Estoy con 600 dólares Nada más Él pasa ahí 600 dólares Eso nada más Me duró dos semanas Pero bueno Gracias a Dios Todo salió Como bueno Mi profesora Me ayudó mucho Aprendí mucho de ello Pero la experiencia También fue De que Y eso Y eso creo que Se lo he comentado Varios Que muchas veces Nosotros Con las limitantes Que tengamos Nosotros a veces Tenemos actitudes Mucho mejor Que personas Que ya las tienen En Estados Unidos Se ve muchas personas Que ustedes dicen Bueno Ese man tiene Un corno brutal Así que debe tocar brutal Y no tiene nada O Tiene ese corno brutal Pero está hasta el cuello Embeurado Y muchos de nosotros Los latinos Tenemos la opción De que nos den las cosas Gracias a nuestro trabajo O sea A mí me pasó eso Yo al principio Yo estaba bien nervioso Porque era un estudio De 20 personas Y yo veía Que los manes Estaban tocando mal Y veía la foto Y ya yo estaba Ya yo venía así Nervioso O sea Yo estaba Súper estresado Y fuera de eso El idioma Porque Personalmente Bueno Y el maestro José Luis Se dio cuenta Bueno Cuando él fue Ya Pero yo tuve Bastantes problemas Aparte del inglés Bueno Cuando el maestro José Luis Ya yo hablaba inglés Porque yo ayudé Ahí a traducir Pero yo tuve Bastantes problemas Con el inglés Y también era Con las personas Porque en el lugar Donde yo estudié Hay mucho racismo Entonces a mí me decían Que yo era un mexicano Y tu amigo Decía que yo era de Panamá Eso Hay una ciudad en Florida Que se llama Panamacil Ah Eso es en Florida O eso es en el centro de México O sea así le dicen A Centroamérica Y había bastantes personas Y yo recuerdo Que yo en ensayos Con compañeros de Cormos Que yo más adelante Después me hice Pero amigos de ellos Yo escuchaba como ellos Me decían Como ¿Por qué vienes a mi país? Que no tocas nada Y a mí me pasó algo Bien Fue bien traumático Porque cuando yo llegué La profesora me tenía así Como Ah bueno Viene alguien de Panamá Y toca brutal Y no sé qué Y entonces la gente Empezó a tener celos Y quedé de principal En la orquesta Y en la banda Pero yo no hablaba Nada de inglés O sea yo estaba así Que literalmente Yes Vamos Yes Y me había alguien Que tocaba Y ahí voy O sea era Era algo bien estresante Y ir Y había muchas cosas Porque al momento Que tú no puedes hablar Tú sientes De que tú estás Como Como Nudo O sea Tu pensamiento Se queda aquí Y a veces Fue difícil Al momento De aprender el idioma Y al momento De poder entrar Porque esa es la otra cosa Cuando tú entras A una sociedad Y tienes que tratar De O sea si tú quieres Toques o cosas Tú tienes que poder Ser buena persona Entrar en el medio O sea al principio Para mí Yo tocaba en inglés Yo tocaba en una iglesia Los domingos Y bueno pagaban bien Porque era una orquesta Completa Yo tocaba en dos orquestas Y a veces era extra en otra Que yo tocaba cuarto cono Pero a veces era difícil Porque es como una forma Distinta de tocar La afinación Era totalmente distinta Y también la forma De ser de las personas Porque nosotros Como latinos Somos Como amigables Muchos de ellos No Entonces ese fue un choque Para mí Al momento de estudiar Y por el momento De poder O sea Para mí El primer año Fue así como súper Difícil Gracias a Dios Habían varios panameños Bárbaros panameños Que bueno Que a uno le iba mal Entonces bueno Cuando iba a la casa Uno bueno Ya hablaba de algo mejor O algo más importante Pero sí Sí es complicado Y bueno Cuando fui a México Fue otra cosa Porque fue mucho más chévere Pero El problema está En que Los mexicanos Y esto no es por hablar mal De los mexicanos Los mexicanos Creen mucho En los gringos Entonces todo el que es gringo Para ellos Tiene la razón Aunque no la tenga Entonces yo tuve problemas Porque en mi sección de corno La segundo corno Era gringo Entonces todo lo que ella decía Era como si lo que yo dijera No era Entonces había un choque Que pues Era una dama Pero yo no le iba a decir nada Pero había momentos En los que a mí Me estresaba esa cosa Porque es como que Te queda mala vibra Pero los mexicanos También Fue una bonita experiencia Y también lo que más me gustaba Era porque Era una orquesta Joven Pero también la orquesta Teníamos que hacer Repertorio cada viernes Entonces hubo un momento En el que había demasiado Trabajo Y hay demasiadas cosas Que montar Y a veces Bueno Yo tocaba sin asistente Y eso al principio Primer, segundo concierto Chévere Pero cuando ya Ya llevaba De que bueno Tienes que tocar Esta obertura Tiene que tocar Concierto de piano En Mozart Y está por ahí arriba Y de repente Viene de Chaikoví 5 O de repente Chotacoví 5 Venían momentos En los que yo me quedaba así Y bueno Si ustedes buscan La orquesta Hay un momento En los que yo estaba tocando así Y yo me quedaba así Como ¿Por qué no podía ir Un asistente? ¿O por qué no hice el duro? Pero 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 también Son cosas Bien bonitas Porque O sea La mayoría De las veces Salía bien Y bueno Los todos Los solos Salieron bien Y bueno Tuve la opción La suerte De estar con un Alexander En ese momento Que me ayudó bastante Al momento de tocar Porque era un auditorio Bien grande Y yo tenía que tocar Bien fuerte Y bueno Él también Me agotaba bastante Y el repertorio Era bastante exigente Pero sí Fue una bonita experiencia Y bueno Lastimosamente Por temas De visa Y eso No pude Seguir yendo Pero sí Fue bastante Bastante aprendizaje Estar en una A mí siempre me ha gustado Y bueno Anteriormente Y esto creo que Muchas personas No lo saben Yo siempre quise Audicionar en la orquesta De las Américas Pero nunca quedaba Y bueno Lastimosamente No tenía maestro Así que no tenía como ¿Cuál era la forma De estudiar el extracto? Pero entonces Yo la mayoría De las audiciones Que grababa Las enviaba a otras personas Y yo me fui para Honduras Antes de irme Para Estados Unidos Y vivía ya tres meses Que me tuve que regresar Porque casi me matan Pero también Toqué en la Pilarmónica de Honduras Por varios tiempos Y a mí siempre me ha gustado Estar en lugares Donde nadie te conoce O sea Lugares donde tú Hablas con tu instrumento No es de que Bueno Como acá Con menos Brando que me conoce Que todo el mundo Me dice Chile Entonces es como Que ya la gente Espera algo de ti Entonces cuando Cuando la gente No te conoce Es como que tú En verdad Empiezas a crear Tu currículum ¿Ok? No sé si tu pregunta Pero pero sí Pero siempre Siempre que tengan Una opción Para Para cosas Siempre Traten de pensar De que Todas las cosas Se pueden Y hay que esforzarse Yo siempre Bueno No creo que A José Luis Cuando él fue Yo todavía no era Tan diestro En la cocina Y yo comía Todos los días Pasta con salsa Eso era lo único Que yo comía Porque era lo único Que más o menos Me gustaba Y me quedaba bien Y bueno Tenía que estar ahí Siempre Cada vez que había Un latino Que cocinaba Yo Ey No querés Invitarme Pero ya Pero todas esas cosas Son experiencias Que uno Bueno A lo largo De los años Uno después Se da cuenta Como bueno Valió la pena Las cosas O las cosas O las personas Para las que uno Toca también Eso también es importante No sé ¿Quieren tocar O qué? Preguntas Las que quieran Aprovechen O alguna Pregunta De cómo estudiar Cierto detracto O ciertas cosas Si tengo una pregunta Lo que pasa Es que yo Últimamente He estado Teniendo problemas En los ataques Ajá Pero Es porque Yo siento Que los hago Muy secos Entonces ya En más de una ocasión Me han dicho Que Los ataques Deberían resonar Como Como unas campanas Entonces Yo quería preguntar ¿Cómo Cómo practicar Los ataques Resonantes Trata de Vamos a ver Tienes tu incorno ahí ¿No? Toca Toca Re Re del cuarto espacio Perdón De la cuarta línea Y tócalo en blanca Pero enfócate En el sonido Re del cuarto espacio Blanca Trata Trata de pensar Imagínate Imagínate Que es como Si tú tuvieras Como si fuera Un tubo De esos de acrílico ¿No? Un tubo Y está lleno Completamente de agua Desde que empieza Hasta que termina Otra cosa que te puede servir Mucho también Es Que los ataques Practicalos como si fuera Un cuero Como si tú fueras Uno de esos De los que eso Tira En la flecha ¿Ok? Entonces Siempre Siempre Ve esto Nosotros decimos Que el corno Es difícil Por los ataques Pero nosotros Tenemos que Dentro de la rutina Dedicarle tiempo A perfeccionar el ataque Pero no pensar De que Es normal Que lo vamos a fallar Pero la idea Es tener como Si nosotros Fuéramos Veibolistas Que tenemos Un promedio Arriba de No sé De tantal Porcentaje Que tratemos Siempre De enfocarnos De que Eso No es No es Pensar De que El instrumento Es difícil ¿Ok? Entonces Cuando tú quieres Un ataque resonante Siempre vete De más A menos El problema Está en que Cuando queremos Tocar Y que toca Red Y entonces Lo toca En corchea No resuena Porque uno No lo escucha Pero tú Siempre tienes Que tratar De limitarse O sea Tratar de pensar De que Las notas Más pequeñas Son como Si tú Fueras un tubo Del mismo tamaño Pero que pasa Más rápido ¿Me explico? Por eso Cuando practicas Cuando practicas Ataques También puedes Practicarlo Practicando Semicorcheas Pero siempre Trato de pensar Que todo Tiene que ser Parejo Y todo Más largo Porque La resonancia No es más Que Es como Cuando Tú has visto El instrumento Este Que tocan Los percusionistas Que hacen Es como Unos palitos Así Que hacen La resonancia Es eso El tiempo El tiempo Que queda La nota Vibrando Pero si Tú Si tú Tú sabes Los timpani ¿No? Los timpani Cuando ellos Tienen que hacer Una negra Ellos Pan Y cierran Seca Entonces Lo mismo Es que tú Tienes que Cuando tú Quieres algo Más resonante Es que tú Dejes Que el instrumento Vibre Pero al momento De que vibra Uno Como que Empieza A cerrar La glulotis Entonces No sé Si a ustedes Les pasa Aquí Entonces El sonido Se va cortando Aquí Entonces Es como Si Dale más El paso Y también Otra cosa Que te puede Ayudar Es Cuando Estás tocando Visualiza Como si Estuvieras En Una sala De concierto Y tú Quieres que Tu notas Se escuche Lo mejor Posible Toca El re De nuevo En blanca Entonces Al momento Al momento Que estás tocando Solamente Es un estado De la mente Ahora toca El fa Pero Piensa lo mismo Es la misma cosa Es repetir Para otra nota No Eso no es fa Una de las cosas También que te puede Ayudar mucho Y esto a mí Me ayudó mucho Es Cada vez que tú Te equivocas Eso no Se va a meter En el cerebro Entonces Baja el instrumento Y empieza a hacer Como si fuera Como si estuvieras Grabando encima De lo que aprendí Tú sabes Dónde es el fa Pero si tú Tocas Y tú dices Bueno ya hay tal fa Siempre va a ser eso ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? O sea Mete la información En tu cerebro Que está correcto Y cuando es Esto es como si estuvieras Borrando Y entonces va de nuevo O sea No importa cuántas veces Lo hagas Si no trata siempre De pensar de que Lo que tú metas Al cerebro Muchas veces Son errores Que nosotros Dejamos pasar Y lo que nos hace Es que el cerebro Piense que es así ¿Me explico? No sé ¿Quieres intentar Con otra nota? Intenta Intenta ahora Con el registro grave Toca si bemol A decir Si bemol Si ¿Es así le vamos? Uh-huh Ok Ahora te pregunto ¿Por qué esas notas Si salen Y por qué las otras no? Es por la cantidad De tiempo que le decimos O sea No es No es Yo siempre le digo A la gente No es que un ejercicio va a solucionar sino es preguntarse siempre ¿qué es lo que estoy haciendo para que eso me salga errado? ¿y qué es lo que estoy haciendo? ¿por qué algunas cosas sí me salen? Nosotros siempre estamos cómodos con ciertas notas, y esas notas sí, pero a veces tenemos que invertirle mucho más tiempo o no, sino pensarlo ¿cómo hacemos para que esas notas sí pasen? ¿me explico? entonces, una forma de practicar el ataque es solamente estar consciente de qué es lo que estás haciendo, otra cosa que también te puede servir, es agarra un cuaderno de pentagrama, y entonces escribe notas, al azar al azar, o sea cuando tú te paras al azar, como tú quieras, si quieres agarra escribe toda la página, y escribe notas que no tengan ningún sentido, así que es tiempo de cosas, música, atonal entonces bueno, voy a hacer las notas en ataques blancas ok, la voy a hacer en redonda, o la voy a hacer como tú quieras o lo vas a hacer ta, 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 como tú quieras y tú estás así, cierra los ojos, abres y miras cualquier nota o pones tus ojos en cualquier nota si lo haces aleatorio, también si quieres puedes hacerlo en el orden que está en escrito, también como tú quieras o sea, la idea es que la única forma de vencer los ataques es que tú pienses de qué, al momento de que tú vas a tocar, o sea hay notas que tú naturalmente, si a tú la tienes que tocar tú vas a tocarlas sin preparación y eso es como confidencia eso es como que da como, bueno esa nota, yo no la fallo tanto pero hay notas donde tú dices esa nota la fallo desde que la veo o sea, ni siquiera te das con tu coro y ya la fallé ok, entonces muchas veces tú tienes que pensar que muchas veces no nos preparamos al momento de tocar entonces cuando tú estás tocando por decir algo tú tienes que tocar muchas veces cuando tú tienes que tocar eso tú te preparas pero a veces uno se prepara de más entonces tú lo que quieres es crear el hábito de que tú cuando vas a tocar algo tú te tienes que preparar sabiendo de que aunque tú la puedas tocar bien tienes que prepararte para estar cómodo o sea practicar practicar como si fuera la presentación es una cosa que te puede ayudar mucho tú dices bueno esta semana me fue mal en todas bueno por suerte estás en la casa pero entonces si tú haces eso regularmente que te exiges practicar como si tú eras en la presentación al momento de que tú vas a la presentación ya tú no sientes tanto el nero lo he tocado ahora está más grande porque es como solamente donde te va jugando el cosa de que viene la entrada y todo el mundo me va viendo y a veces la gente ni siquiera te está prestando atención y viene y la entrada la voy a fallar entonces ese tipo de cosas psicológicamente que pueden ayudar cuando practicas una nota piensa como si fuera un solo y otra cosa también que te puede servir que a mí me ayuda mucho es tratar de buscarlo solo como si fueran relaciones no sé cuando ustedes estudian solfeo siempre le dicen bueno recuerda este intervalo con portal canción bueno yo recuerdo las notas con extractos de orquesta o algún tipo de cosa bueno si yo si yo voy a tocar mi bemol o sea ciertas notas que se hacen complicadas o si yo tengo que tocar sol o sea ciertas cosas que te van como cambiando de una vez o también otra cosa que te puede ayudar es tener como una memoria muscular de donde van las notas y donde las donde las estoy haciendo correctamente yo siempre cuando tengo que tocar fa y sol yo siempre pienso el sol más arriba pero naturalmente está pero yo lo siento como más brillante y más arriba del fa aunque las dos notas las haga con la misma posición ese tipo de cosas también te pueden ayudar al momento que practicas ataque enfocarte enfocarte en la nota como tal y si la fallas y este puede ser otro juego que también ustedes pueden hacer eso bueno no sé si es verdad pero mi profesora de corno siempre me decía vamos a jugar el juego de mocha no sé si es verdad ok ella me hacía de que ella me decía bueno Eric estás tocando el mocha ok vamos a tocarlo pero buscando la perfección entonces ella agarraba bueno ella tenía unos granitos de arvejas pero puede hacerlo con entonces ella me ponía en el atril cinco granitos dice bueno vamos a hacer los niveles del estudio cinco granitos entonces yo tenía que tocar bien entonces yo si yo lo tocaba bien yo pasaba al grado entonces si yo fallaba una nota y ya llevaba cuatro todos se iban de nuevo entonces de esa forma tú te estás enfocando siempre en tocar bien es difícil pero tú tú estás como concentrado porque lo que pasa también es que muchas veces uno está tratando de tocar pero uno está pensando en otra cosa aunque uno no lo cree entonces al fin concentrarte totalmente tú vas a sentir como que se te apagó el sonido y lo único que vas a escuchar es el sonido del coro ok entonces eso te va a ayudar mucho cuando practiques ataques y también también puedes practicar siempre pensando de que los ataques es la continuidad de un anotador se puede practicar no es como presión tomate los ataques como hacer algo que a ti te guste si tú dices yo quiero practicar ataques pero no he practicado notas largas bueno voy a practicar notas largas pero pensando también en la primera nota ese tipo de cosas o sea no 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 ponerse así voy a practicar esto pero entonces voy a despidar todo lo demás no no trata de practicarlo utilizándolo o solamente enfocándote en eso si estás practicando las lecciones del copra o algo así por decir algo una que a mí me gusta mucho para los ataques es la número 3 entonces trata de hacerla y pensar también es que los ataques los vas a encontrar de distintas formas entonces eso te va ayudando y te va dando como un como un como si fuera una paleta de colores tú puedes hacer son 12 colores y cada uno es un ataque tú puedes hacer este ataque tú puedes hacer este ataque es pesante tú puedes hacer este fuerte tú puedes hacer este pianito esa es otra cosa que también también es importante practicar las cosas bien piano ok pero siempre teniendo en cuenta de que el piano no es más nada que la apertura bien con un macho pero no está cerrado ok siempre quiero que mantienes la columna de ahí alguna pregunta más no sé no sé no sé cuando habla siempre se escucha bien bienito lo que pasa es que al momento de tocar tengo que bajar el volumen porque el micrófono se satura mucho ah ya muy bien eso eso digo que María quiere tocar hace rato vamos pues vamos María María quiere tocar y María me dijo que quería tocar que por favor le diera un espacio un consejo un consejo que yo les puedo dar siempre que puedan tocar no lo vean por la persona que traen sino traten siempre de es como es como la gente dice ¿cómo hago para vencer el miedo? ¿cómo hago para no sentirme nervioso cuando toco? toca para la gente es como cuando tú te notitas haciendo una declaración ah no que practica viéndote en el espejo o que piensa sí eso es un técnico pero una vez que tú estás como en el en el momento en el que ya tú has hecho eso diez veces o por decir algo que a mí me pasó una vez y esto siempre se lo digo creo que se lo dije una vez estábamos tocando Beethoven 7 entonces yo siempre yo siempre estaba enfocado y ese día yo estaba tan relajado y yo le había dado esa nota y se había salido ¿qué pasó de que yo estaba tan despreocupado porque a veces tocar sin miedo también te quita el como la magia de la música el tratar de concentrarte aunque estés nervioso yo estaba tan relajado y llegó el concierto y venía la parte de los cornos pam 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 yo toqué cualquier nota y fue como si nunca me hubiera desesperado porque se acabó el extracto y yo jamás llegué a pegarle alguna de las notas o sea fue súper mal que el director se me quedara y yo me quedaba así como qué vergüenza y el público ni siquiera se dio cuenta pero yo estaba así como qué vergüenza qué habrá pasado mi rango de productividad son cosas que pasan y de esas cosas uno aprende si a usted le va bien o le va mal es mejor aprenderlo y no llegar eso es como cuando tienen que practicar recitales bueno ahora como son virtuales eso pero siempre practico o sea traten de ponerse en el recital más de una vez antes de tocarlo para que la experiencia o las cosas que puedan pasar ya ustedes las tengan como previsto como bueno mira llegué aquí y ya estoy cansado o sea si a mí me pasó algo en mi recital de grabación fue que yo recuerdo que fue un martes entonces mi recital era a las 7 y media y entonces a las 6 había un recital del quinteto de los profesores de la universidad entonces yo estaba tenía como un mes enfocado practicaba todo de arriba abajo todo lo que podía pasar todo 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 estaba pero eso no lo había practicado y qué pasó que yo llegué y cuando llego llego como a las 6 había desayunado había almorzado no sé en época yo dije me voy a hablar de la ría y nada eso qué pasó que el recital se fue extendiendo y extendiendo y eran las 7 y 15 y nada y entonces mi recital era de que para que mi familia lo viera de que era las 7 y media y 7 y 15 y 7 y 20 y nada que se acaba de recitar y yo estaba atrás así pero yo estaba y recuerdo que la pieza con la que yo empezaba era el concierto de Heidel que es el número el número 2 que tiene el segundo movimiento bien agudo yo necesitar calentar bien y yo estaba y siquiera he podido sentir la típica del cosa y 7 y media y nada que se acaba y yo miraba por la cortina y mi profesora se quedaba cuando me estaba tocando y me quedaba de que y yo y yo ¿qué pasó? es que se demoró como 10 minutos de más aparte que se acabó tarde todavía querían estar y que saludando y yo atrás estresado así en una esquina con mi corno tratando de ver cuando cuando me podía cuando podía tocar y todo el mundo llegaba ¿qué pasó? tiene que tocar así mi caliente me fui así pero ya ya yo había tenido en su mayoría ciertas cosas los primeros los primeros compártidos ya super incómodos pero ya eran cosas que ya uno había practicado a veces a veces uno toca incómodo y uno tiene que sacar adelante esas cosas cuando llegase un momento ya no estaba más chévere pero fue súper estresante y eso son cosas que a veces los libros no los dicen o los métodos no los enseñan y eso como nos que está en mucha atención vamos María pues ¿qué va a tocar? alguien que toque María va a tocar La Bagatela a ver Ana Ana Uy mentira mentira voy a tocar Morseos de Conce de Time Time ok dame un segundo déjame buscarlo ¿quiere que lo comparta en la pantalla o quiere que lo comparta acá? no sé como usted usted quiera bueno la mayoría los conoce ¿no? la mayoría conoce el el ok bueno no sé Brandon no yo no pero tranquilo tranquilo a ver vamos ok ok ajá 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 sí cuando quieras ay perdón que se me huela la hoja chapa chapa nada u un el ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que ya tienes el tempo y todas las cosas, lo que tienes es meterte en el papel que Sansan quería. Esta obra la escribieron para el Conservatorio de París. Entonces, como el Conservatorio de París anualmente tenía concursos de composición, ellos lo que querían era que los instrumentos tuvieran más obras solistas. Y por eso es que Policaz, toda esta gente, Bosa, escribieron un montón de obras para el Conservatorio de París para buscar este tipo de cosas. Todo se basa en ¡Pam! ¡Papim! ¡Papam! 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 ¿Ok? Lo que te recomiendo es que trates de pensar que no hay ¡Pam! ¡Papim! ¡Papam! 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 Porque si no suena atresillado. Y lo que tienes que tratar de pensar es que la corchea con punto es mucho más larga. ¡Tam! ¡Tatín! ¡Tatán! ¡Tacatán! ¡Tatín! Te va a dar un poquito de frase y te va a hacer un poquito de que la música fluya mucho más, tú vas a sentir que es mucho más lento. Si tú haces... No se entiende la nota. Si tú haces... ¿Me explico? O sea, siempre que tengas que tocar algo, siempre recuerda la subdivisión. Para que tú siempre estés tocando exactamente. ¡Pam! ¡Papam! 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 Un poquito más larga. Y siempre recordando de que no puede haber tanto espacio. Otra... Otra cosa que puedes hacer, y lo vamos a ver, es cuando tienes el acento... ¡Pam! 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 Mucho... mucho la vibración del sonido. ¿Ok? Una cosa es esto, y una cosa es cuando tiene pa-pa-pa, pa-pa-pa, o sea, lo difícil de la música francesa es que tiene demasiada información, y hay que estar, desde que empiezas, haciendo todo lo que está marcado, donde no lo haces ya pierde un poquito el sabor, ¿ok? Inténtalo de nuevo desde el principio. Espera, 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 pam, 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 ay, acento. Ok, este acento muchas veces lo confundimos con esforzando. Y este acento es como si fuera un decreciendo. PAM, PAM, PAM. O sea, la nota tiene que ser lo más larga, pero va decreciendo. No es pa, 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 pa. No es pa, 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 pa. Por eso te escribió blanca. Saint-Saint te hubiera escrito una negra en silencio y hubiera podido hacer el pa, 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 pa. Pero siempre velo más largo. Empecé a dejar ahí mismo. Siempre que tengas pasaje ligado en esta obra, trata de pensar de que las ligaduras es como si tú cambiaras de personaje. Y cuando tienes ligado es como si tienes que pensar en tocar ancho. Como si fuera un chelo. Es muy dramática esta obra. Es como si tú fueras en el caballo. No lo sueltes. Puedes intentarlo desde el compás donde tienes la ligadura. Puedes intentarlo desde el compás donde tienes que pensar en el caballo. No lo sueltes. Puedes intentarlo desde el compás donde tienes que pensar en el caballo. No lo sueltes. Entonces si te das cuenta es como si tuvieras varios personajes alternando. Ahora lo que viene. Muy delicado. Muy ligero y delicado. Si te das cuenta no te tengo que decir más adelante lo que va a pasar. Ya tú sabes que ese es otro momento. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? 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 Y ya está. Está mejor, solamente que siempre recuerda, pa, 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 pa. Piensa, piensa, acentuada, pero con rayos. No la pienses tan. Si lo piensas muy corto, no va a proyectar tanto. Esa es la otra cosa también, que cuando tocamos corromo siempre tenemos que tratar de ayudarnos con la curva. Si tocas demasiado corto, se va a escuchar demasiado. Si piensas siempre de que lo que tú estás viendo necesitas agregarle un poquito más de duración, es mucho más sencillo de que cuando pega allá y se vaya para proyectar, se vaya a disminuir ese aspecto. ¿Ok? Hay un momento donde necesitas como meterle un poquito más de... ¿Qué te recuerda a esta obra? O sea, para mí la obra, lo que era lo que usted decía, como que tiene varios momentos. Yo, bueno, como yo lo veo, es que como una conversación entre un hombre y una mujer, de que están como en una pequeña discusión y por un momento hay como ese momento de que sí, te voy a perdonar y después entonces ella se altera y es cuando hace tanta tinta, tanta, que tanta. Yo lo veo así. Ok, ok. Esa es parte de tu historia. Entonces lo más importante siempre es que no hay historia mala. Lo importante es mantenerse en el papel. Pero si te das cuenta, dentro de frases hay cambios drásticos de ánimo y de colores. Entonces, siempre trata de pensar que no todo lo puedes hacer de la misma forma. Imagínate que ahora estás en París, ¿ok? A punto de subir las dos referencias. ¿Ok? Entonces... Siempre imagínate como si fuera un chero. ¿Ok? Y cuando tienes... Cuando tienes... No sé si en tu partitura está escrita. Antes de que haga... Ahí no tienes escrita creciendo. Sí. Ok. Entonces hay que exagerar. Tienes que exagerar un poquito más las dinámicas para que no se escuche muy plano. ¿Ok? ¿Quieres darle lo que sigue? Bueno, no sé si alguien más quiere tocar también por cualquier cosa para llevar tiempo. Ana, quería tocar. ¿Quieres tocar lo que sigue? No sé si hay tiempo. Yo la voy a ir escribiendo en el celular. Dale, dale. Tú toca, pues toca. Como yo le dije al maestro, yo... Yo ahorita en pandemia yo tengo que estar tocando todo el día. No tengo más nada que hacer. No tengo más nada que hacer. ¿Quieres darle la variación? Ajá. Lo primero es, siempre recuerda. ¿Ok? Siempre que vayas a tocar... Trata de siempre, es como darle importancia a la melodía. ¿Ok? Hay notas dentro del tercillo que necesitan un poquito más de intención para que se escuche... Que en este caso van a ser las primeras. Entonces, trata de darle un poquito más de peso a las notas. No es acentuado, sino más peso a las notas. Y trata de buscar las frases. Hasta ahí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, el consejo de lo que viene, es que lo veas como si fuera lo mismo, pero le agregas al dulce. Cuando lo vas a practicar, y esto ya no, yo sé que lo vas a tocar como sin la apoyatura. Pero trata de practicarlo siempre pensando en lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, la forma en que lo vas a practicar es tratando siempre de tener este en mente. Cuando escriben adornos, no lo escriben para que se escuche como una pija. Sino para que se entienda con claridad lo que tienes que tocar. Cuando toques adornos, trata de meterlo. Porque muchas veces suena. Entonces, suena el pasaje en tiempo, pero no se entiende que tú ahora lo que quieres hacer es tocar lo mismo. Solamente que ahora con más adorno para que se escuche. Entonces, como que, bueno, más virtuoso. ¿Ok? Entonces, cuando lo practicas, trata de, una cosa que te puede servir, es tratar de aprendértelo de memoria. O sea, vas poquito a poco agregándole cada vez, cada vez, pero siempre piensa la frase hasta el final. Porque, ¿qué pasa? Que esas notas cortitas, para que se entiendan bien, necesitas mantenerle mucho la columna de ahí. ¿Ok? Mucho énfasis en esas notas. O sea, cuando lo practicas, practicalos bien en esto. ¿Ok? Lo mismo cuando tienes los pasajes del fa menor. Piensa esto, siempre piensa crescendos. Piensa esto, imagínate la música como si fuera 3D. Y... Ah, en este par se pareciera como si fuera una ola. ¿Ok? Dale esa variación. De la segunda. No sé si tú tienes número, compás 65. No, no tengo. ¡Gracias! ¿Tú tienes separado todo eso? María, María, María. ¿Tú tienes separado todo eso? ¿Tú estás separado? No, esa parte no, sino que me cuesta bastante ligar a los graves. La forma de trabajar con los graves es tratar de siempre pensar de que los graves necesitan más volumen. O sea, cuando decimos volumen en los aires lentos, sí, pero más volumen también a que suene. O sea, es como cuando tú estás tocando en la orquesta, cuando estás tocando en un grupo, y tú tienes las voces más bajas. Entonces uno está tratando y te dice el principal, ¡Hey! Toca más fuerte, que no se escucha, ¡Hey! Dale más fuerte. ¿Por qué? Porque las notas agudas necesitan el soporte de esas notas en el medio. Entonces, si tú piensas que es como si estuvieras subiéndole el volumen a esas notas, van a sonar a la misma dinámica que cuando tú tocas arriba. ¿Ok? La única forma, si no, si no lo tocas de esa forma, vas a sentir de que, de que, ¿cómo te digo? De que la afinación es inestable en el registro grave. Y eso pasa muchas veces, que se nos sube. Pero es porque estamos tocando demasiado rápido el aire, pero no volumen. ¿Ok? Dale, ¿verdad? Dale ahí en el Fa menor. Va, 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 un ejercicio rápido, un ejercicio. María, María, un ejercicio rápido que te va a ayudar a este movimiento. Todo en frulato. Todo en frulato. Ahora exagera más el frulato. Ahora exagera más el frulato. Ok, ahora intenta lo tocar sin frulato. Podrías escuchar un poquito tímido. Tienes que tratar de perderle el miedo. Es un Fa menor normal. No es nada del otro mundo. Sin miedo. Sopla como cuando hiciste el frulato. No trates de controlarlo tanto. No trates de controlarlo tanto. Va, va, va. Si, entonces una cosa que te pudo ayudar en esto es que tú trates de recordar armónicamente qué es lo que estás haciendo. Así tú vas a perderle más tiempo porque ahorita lo que está pasando es que estos dedos no están coordinados con lo que estás tocando. ¿Ok? Entonces trata de practicarlo siempre como si estuvieras haciendo, bueno, este compás salió bien. Este compás salió bien. Pero no permitirte tocar algo que no esté escrito. ¿Ok? Entonces el que sigue es la misma cosa. O sea, todo es muy fluido, muy amplio. Una cosa que te puede ayudar y esto, bueno, a mí me lo... es trata... toca el Do del tercer espacio a la dinámica que toma eso. ¿Ok? Y ahora toca el Sol grave a esa misma dinámica. El Sol grave necesita más cuerpo. Imagínate que es como un trombón. Más cuerpo. El Sol grave necesita más cuerpo. Pero piensa lo más ancho. O más largo el corno se extiende. Más resonante te va a ayudar. Primeramente para que tú cada intervención que vayas a hacer trates de tocarla lo mejor posible. Más adelante entonces empiezas a escuchar lo que tiene la orquesta, o el pianista en este caso, cuando se complementa lo que tú tienes. Y cuando tú descansas lo que él está tocando. Porque esto es toda la distancia. Tú tocas, ella te responde. Tocas, te responde. ¿Ok? No hay nada de que abajo tuyo están haciendo una cosa que tú dices. Que escucha más que el segundo corno. Toda la distancia se mantiene el orquesta te ayudando. ¿Ok? Entonces esa forma es mucho más sencilla. Siempre que tengas arpegios o pasajes complicados. Cierro en un círculo. Y, ah, esto no es tan fácil. Ah, mira si esto es una manera para menor. Ah, sí. Cuando tú lo ves de esa forma. Todo lo que has aprendido. Se hace mucho más sencillo. Y una vez que tú ves eso. Tú dices. Ah, es para menor. Tú no estás leyendo la música. Porque ya tú sabes por dónde vas. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Quién más va a tocar? Maestro. Ana. Bueno. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ya no. Nos pasamos un poquito. Estábamos haciendo ya reposición. Ah, bueno. Se salvó Ana. Se salvó Ana. No, pero ya usted había escuchado a Ana con el recital. Bueno, no sé si alguien más bien tenga alguna pregunta breve que el maestro pueda resolver antes ya de despedirnos. El maestro Brandon que le quiere preguntar que cuando se lo lleva para Canamá. Quiero enviar unas cosas para Cartagena, Brandon. ¿Cómo vamos a mandarlo? Oye, a propósito. Sí, Brandon. Aprovecha. Aprovecha. Mi mamá viaja. A veces también nos quedamos callados y no sabemos, no queremos preguntar porque el otro qué pensará. O no preguntamos por qué pensará Andy que yo debo saberlo. O sea, es importante salir de las dudas. Y bueno, también en dos días tampoco es que vamos a resolver todo, pero empezar a preguntar. ¿Ok? ¿Algo más? Así es. Bueno, a todos mil gracias por estar aquí. Les recuerdo para mañana en este mismo horario. Va a ser la misma plataforma. En caso de que haya algún cambio con la plataforma, pues yo se las envío acá a ustedes con tiempo. Y maestro Eric, obviamente también le enviaré con tiempo. Pero creo que va a ser la misma. O sea, igual y por el mismo link. Ya si hay algún cambio, pues yo con tiempo les estaré enviando. Pero hasta ahora todo está igual. En el mismo horario. Entonces, maestro Eric, nuevamente mil gracias de verdad por aceptar la invitación. Créame que para mí es un honor poder tenerlo aquí con nosotros. Y poder compartir. Lástima que, bueno, sea un poquito a través de esta fría pantalla. Pero ya Dios nos dará la oportunidad de poder traerlo a Cartagena y poder trabajar ya de manera presencial. Entonces, mil gracias de verdad. Y nos vemos mañana en este mismo horario. ¡Gracias!